...cuatro días por primera vez, así que bueno, esperemos que la pelota entre. La última, Diego, y te agradezco como siempre por la muy buena onda que tenés para con nosotros. El profe, ¿pagó el asado? Porque está cumpliendo años hoy. Sí, no, no, en el asado lo hace mañana, pero no estoy invitado. Ah, bueno. Pero bueno, dijo que si ganábamos íbamos a comer una pizza salchana en el resto, así que bueno. Hay que ganar por él y por los jugadores también. Un abrazo, la seguimos después del partido. Dale, abrazo para todos. Chau, chau. Muy bien, ahí estaba Diego D'Ambrosio charlando con nosotros, el entrenador de Racing en esta previa. Martín, tenés trabajo, ¿eh? Para el... A ver, ¿cuántos estamos? Estamos a siete. Venís, cruzate la cancha, cruzate la cancha. Aquí abajo nuestro, en el sector de plateas, está el diputado provincial Fabio Gritos. Muy bien, ahí vamos rumbo a él. A ver si le podés colocar auriculares para charlar un ratito. Y hacerlo girar un poquito para tenerlo en el streaming. Dijeron que es el cumple del profe de... Mariano D'Angelo. Mariano D'Angelo, sí señor. Mariano D'Angelo. A ver, sáquelo, póngalo del otro lado, así lo vemos para el streaming. Ahí está. Ah, nos tenemos que dar vueltas por la cámara, Fabio. Ahí está. A ver, ahí lo tengo que bajar, ahí lo tengo que acomodar. Disculpa, ahí arriba están las cámaras, lo están filmando. Ya le colocamos auricular. Fabio, la primera vez que venís a ver a Racing. No, he venido a otro partido aquí al estadio Colón, sí, es la primera vez que vengo. Pero bueno, lo he acompañado en gran parte de la otra campaña y todo. Es un orgullo para Chivilcoy que nos esté representando de esta manera. Así que, bueno, con la expectativa lógica de hinchando para que gane, pero no por eso no reconocer que estamos en un espectáculo deportivo, ¿no? Que más allá del resultado hay que tomarlo así. Mauro, Pablo, tiene auricular. Buenas noches. ¿Cómo anda, señor? La verdad que no estoy escuchando. A ver, a ver si... Ahora sí, ahora sí. Buenas noches, te decía. ¿Cómo andá, Fabio? ¿Qué tal, Mauro? Un gusto, como siempre. Bueno, sos un tipo que siempre está cerca del deporte. Porque, más allá de la colaboración, te gusta el deporte y en el momento que tenés un rato de tiempo, que son muy pocos por ahí, siempre te arrimas a los espectáculos deportivos. Y está bien porque los dirigentes sienten el apoyo, los jugadores. Entonces, lo hablábamos un poco recién con Pablo Álvarez y con Fernando Antonga. Está bueno que la gente que tiene a cargo hoy Chivilcoy, que se arrime, que tenga presencia. A mí realmente me parece muy importante la presencia de ustedes en el estadio. Bueno, sí, muchas gracias, Mauro. La verdad que lo que uno trata de hacer, las ayudas que se pueden dar, siempre son muy pocas. Ahora, si tenemos en cuenta los presupuestos que se necesitan para este tipo de eventos, ¿no? El gran mérito acá de la Comisión Directiva, del Racing, de los colaboradores, de la mincha, de los comercios que apoyan. Y nosotros, obviamente, aportamos lo que podemos, pero nos gusta estar presentes porque, obviamente, nos vivimos como un hincha más, esto, ¿no? Más allá de los colores, que uno puede simpatizar o no cuando están representando la ciudad de Chivilcoy. Creo que todos tenemos que perder la camiseta de esa camiseta. Y bueno, con este primer día venimos hoy a vivir una fiesta de básquet, a encontrarnos con amigos, charlar con gente y demás. Así que, felicitaciones a ustedes también, que se hagan un esfuerzo enorme por llevar esta imagen y esta transmisión a todo el mundo. Y bueno, a disposición, como siempre. Y además tenemos el acompañamiento y la presencia de la cantidad muy numerosa acompañando a Racing. El domingo arranque independiente, una nueva evolución. El otro domingo se nos viene el arranque de la Doble Bragado, que va a tener una etapa después de tantos años aquí en Chivilcoy. Sí, la verdad que el deporte demanda mucho, pero está bárbaro porque, como dice la publicidad de Fabio Brito, que habitualmente nos acompaña, el deporte, salud, descontención, brinda tantas cosas el deporte, principalmente para los jóvenes en los momentos difíciles que se vive hoy, Fabio. Sí, seguro. Y por eso ver acá tantos chicos, niños, jóvenes, adolescentes que están acompañando el evento, a uno lo pone contento porque no solamente el futuro, sino también el presente, ¿no? Yo siempre repito que, por ejemplo, mi hijo que juega al pádel, descubrió su vocación cuando vino a un partido que se hizo acá en la plaza principal, que pusieron las famosas canchas de vidrio, o sea, bueno, ahí vio a jugar y se entusiasmó y está compitiendo ya a nivel profesional, ¿no? Cuando los chicos conocen el deporte y se pegan con el grovello, se alejan de otras cosas que son más gociosas, más dañinas. Así que bienvenidos a todos los que se pueden acercar y bienvenidos a todos los que promocionan el deporte, ¿no? Entre los cuales ustedes tienen un rol fundamental. Fabio, a disfrutar de la fiesta. Gracias por atendernos con la mejor onda como siempre. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes, gracias a vos, a vos, a vos, a todo el equipo. Un abrazo. Muy bien, ahí estaba el diputado provincial Fabio Brito charlando con nosotros. Se nos viene el arranque. Presentamos la formación de RACI, señor Tribucio. Pinturería Arcoiris. Estamos en Avenida Avellaneda 264. Contamos con toda la línea de Casa Blanca. Además, te entregamos tu pedido a domicilio. Sí, te lo llevamos a tu casa. Comunicándote al 436-016. Pinturería Arcoiris. Avenida Avellaneda 264. Con tarjeta Gol. 10% de descuento. No se apure, maestro. El local Racing de Chivilcoy. El 4, Romulo Vinici. 6, Benny Bozarell. 7, Lucas Andújar. 8, Alejo Barrales. 9, Nicolás Ojeda. Con la 10, Carlos Paredes. 11, el Rebelde Pietro. Camiseta número 2, el debutante Joshua Morris. El 13, Juan Pablo Lacaba. 14, Tayron Ogarro. 15, Matías Gómez. Dirige técnicamente Diego D'Ambrosio. Presentamos a la visita. Presentamos al ciclista juninense. Que se juegue siempre, cada vez más y mejor. Asociación de Básquetbol Chivilcoy. Junto a sus equipos afiliados. La visita, ciclista de Junín. 4, Silvano Merlo. 5, Corvin Jackson. 6, Tobía Franchella. 7, Maximiliano Ríos. 8, Enzo Amado. 9, Franco Lombardi. 10, Federico Gierrafa. 11, Leandro Cerminato. 12, Marvin Cairo Vives. 13, Maximiliano Tamburini. 14, Felipe Jappes. 15, Nahuela Michetti. Dirige técnicamente Leonardo Costa. Presentamos a las autoridades del partido. Tornería y soldadura en general de Julio Grucci. Calle 30, número 280. Apoyando al deporte local. Teléfono 4262-26. 15, 45, 47, 65. Primer árbitro, Maximiliano Piedra Buena, de la ciudad de Santa Fe. Segundo árbitro, Emanuel Sánchez, de Bahía Blanca. Tercer árbitro, Franco Ronconi, de La Plata. El comisionado técnico será Julio Vera López, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Diego D'Ambrosio sumó un colaborador más. Gonzalo Ledesma, sí señor. Se sumó al cuerpo técnico de Racing. Va a trabajar con las inferiores de Racing. Pero también va a estar como asistente, como segundo asistente del equipo de Liga Argentina. Ajá, muy bien. Bueno, Racing con el quinteto de siempre. Alejo Barrales, Kiki de Pietro, Carlos Paredes, Tyron Ogarro, Nicolás Ojeda. El equipo visitante, ciclista también con el quinteto habitual. Final con Enzo Amado, Federico Giarrafa, Maximiliano Tamburini, Marvin Cairo y Corbin Jackson. No es el quinteto habitual del ciclista. Se quedó en el banco Maxi Ríos. Va como inicial Maximiliano Tamburini. Sí, exacto. Por eso me quedé mirándolo hoy, como si lo hubiera seguido yo a ciclista. Pero no, pero Tamburini los dos partidos que jugó con Racing arrancó desde la banca. No, además Ríos con el rendimiento que viene teniendo, no sé, algo tiene que haber pasado. Muy bien, o buscará sorprender. Puede ser. Adam Brossi. Me dijo que los americanos, uno Jackson. Y el otro no es americano, es cubano. Es Marvin Cairo. El 12 es Marvin Cairo. Muy bien. Ahí está. Se están saludando los jugadores en el centro del campo de juego. Los dos vienen de ganar partido clave porque están compartiendo posición actualmente en la liga argentina con la misma cantidad de partidos jugados. El que gana se prende arriba. Muy bien. Ojalá que sea Racing. Si nos va a venir el arranque del partido. Ahí está el saludo de Jackson y Tayron Agarro. Ahí va el manotazo de Agarro. La primera es para ciclista. La tiene a la bocha. Enzo Amado cruza el meridiano. Se mete en campo de Racing. La juega para Jackson. Jackson para Cairo. Cairo juega a la bocha con Amado. Amado para Tamburini. Sí, la jugó para Tamburini. Amado para un lado. Para el otro. La descarga la bocha para Jackson. Lo marca en el poste bajo. Se le robó Ojeda. La jugó para Alejo Barrales. Recupera la pelota a Raz. Incluso el meridiano Barrales. La juega para Paredes. El chiqui le pica el piso para De Pietro. De Pietro la cruzó para Ogarro. La tiene Ogarro. Amado, Ogarro. Encarga, zona Ogarro. Sigue Ogarro con la bocha. Tiraba de voz para mí la falta de Jackson. La tiene a la bocha Amado. Ogarro, cruza el meridiano Amado. Llega de la cortina de Cairo. Sigue Amado. Amaga para un lado, para el otro. Ante la marcada de Pietro. Lo encaró, lo penetró bien. El lanzamiento de dos. Aro y nada. El rebote de Ogarro. Ogarro juega con Barrales. Cruzó el meridiano. El base de Racing. La jugó para Nico Ojeda. La tiene con una mano. Ojeda con De Pietro. De Pietro encara el canasto. Se frena la jugada por Ojeda. Ojeda de dos. Aro, cristal y nada. El rebote de Jackson. Jackson con Amado. Amado para Tamburini. Ahí está Tamburini. Se frena. La jugó para Cairo. Cairo de tres. Aro, aro y nada. El rebote de Ojeda. Ojeda con De Pietro. Este para Barrales. Dígame, tribucio. Tres lanzamientos de ciclista. Dos de Racing. Todos afuera por ahora. La tiene a la bocha. Ojeda. Ojeda la jugaba. Flotadita para Ogarro. Ogarro con Paredes. Paredes amaga. La descarga para Elijo Barrales. Lo marca Tamburini. Y sigue Barrales. Afuera de la marca. La jugó para Ogarro. Ogarro magó de tres. Tira de dos. Aro y nada. La manuteaba Jackson. Le quedó la bocha a De Pietro. De Pietro con Paredes. La vuelve a tener Racing. La tiene Alejo Barrales. Giró. Se le escapó a Tamburini. La cortina de Ojeda. Faltada. En la cortina del número nueve de Nicolás Ojeda. Es la primera personal del Bahiense. Es la primera de Racing en este cuarto. Casi dos minutos sin puntos. 8-0. Se le restan por el final del primer cuarto. Han fallado todo lo que han tirado. Nerviosismo. Buenas defensas. Un combo para que esto sea así hasta ahora. Amado juega la bocha para Jackson. La juega con Cairo. La tiene Cairo con una mano. La cruza para Amado. Amado de pica al piso para Jackson. Jackson giró. Le quería ganar al Nico Ojeda. Lo doblaron. La jugó para Cairo. Aroar y doble. Doble de ciclista. Doble de Cairo. Arriba ciclista. 2-0. Perfumería B&S. Fragancias nacionales e importadas. Artículos de limpieza. Accesorios. Perfumería B&S. Excelentes precios. Con tarjeta Gol. 5% de descuento. Perfumería B&S. Avenida Sarmiento 174. Así el lanzamiento. Ojeda, Cristal, Aronado. Después se le escapa a la bocha afuera. Jackson. Marri pone Racing debajo del carácter de ciclista. En la conversión de Cairo. Absorbió defensa a Jackson. Sabemos que es peligroso. Fue la lluvia. Quedó solito el cubano. Ocarro juega la bocha para Alejo Barrales. La tiene Alejo. La juega le pica el piso. Aquí está. Hubo falta. Sobre el Chiqui Paredes. De Amado. Enzo Amado. Base titular. Camiseta número 8. Primera personal. Primera colectiva del equipo de Junín. Muy bien. Lo manda el Chiqui Paredes a la línea. Con dos lanzamientos. Va a tener dos lanzamientos. Carlos Paredes. Se queja. El entrenador de ciclista. ¿Qué es Pablo? Leonardo Costa. Ajá. Bueno. Porque lo tengo tachadito aquí. Sí. Porque no es el que está ahí. Ahí está. El lanzamiento. El primero. De Paredes. Adentro limpito. Le queda uno más. Carnes Mom. En Carnes Mom no existe la inflación. En Avenida 1320. La primera cavidad se llama Carnes Mom. El segundo de Paredes. Adentro limpito. El juego está 2 a 2. La tiene a la bocha. Ahí está. Gira Amado. Casi le roba a Alejo Barrales. Sigue Amado con la bocha. La juega para Jackson. Jackson con Cairo. La tiene con una mano Cairo. La cruza para Amado. Le pica el piso. Con Jackson. Amaga Jackson. Le ganaba. A Ojeda. Cristal. Aro nada. El rebote. Con Alejo Barrales. Después se apura. Alejo en largar la bocha. Y la pierde Garro. La tiene Gira Rafa. Cortinaba Jackson. Gira Rafa la juega mal. Atrás y le quedó de Pietro. Ahí falta. De Tamburini sobre de Pietro. Es la primera. Primera falta de Maxi Tamburini. Segunda colectiva. De ciclista. Repone Racing en zona ofensiva. Transporte Internacional CDC. Confiabilidad sin fronteras. Junto al básquetbol local. Muy bien. Va a reponer. Ahí está París. Y juega la bocha. Con Ogarro. Ogarro para de Pietro. De Pietro con Ojeda. Ojeda con Alejo. La tiene Barrales. Se afogó de la marca. La jugaba pero mal. Sobre Ojeda. Le cayó la bocha. Gira Rafa. Gira Rafa con Tamburini. Tamburini se frena. La dejó Llorito a Jackson. Cristal y doble. Doble de Jackson. Doble de ciclista. Arriba el equipo juninense. 4-2. Buena contra. Buena definición de ciclista. Se durmió Racing a la hora de defender. Perdió la pelota en la ofensiva. No bajó con rapidez. La tiene de Pietro la bocha. Ahí está. Lo dejamos en el camino. Gira Rafa. Se mandaba ante Cairo. Había falta. Había falta de Cairo. Es la primera. Primera de Marvin Cairo. Tercera colectiva de ciclista. Ahora irá R-Bel de Pietro a la línea con dos libres. R-Esta en 6-16. Para el final del primer cuarto. Está ganando 4-2 el equipo de Chivilcoy. Eh, perdón. El equipo de Junín. ¿Sí? Está ganando ciclista 4-2. Ahí va con el primero. De los dos que tiene el Kiki de Pietro. Aro Cristal y nada. Le queda uno más. En telefonía móvil. Cels Chivilcoy. Siempre promociones. En Pellegrini 66. La telefonía es Cels Chivilcoy. Ahí va. Y el segundo. Vamos a ver el segundo. Derbel de Pietro. Aquí están charlando. Cairo y Agarro. El segundo de Pietro. Adentro limpito. 4-3. Arriba ciclista. Centenario Automotores Sociedad Anónima. Único concesionario oficial Chevrolet en la zona. Ruta 5 kilómetros 158. Teléfono 42-71-82. La tiene y gira Rafa la bocha. La juega para Amado. Amado con quién. Amado la descargó para Tamburini. Tamburini amaga ante de Pietro. La jugó para Amado. Amado de 3. Arruinada el rebote. De Paredes. Paredes la juega con Alejo Barrales. Cruza el meridiano Alejo. Marca la jugada a seguir. Se mueve Paredes. Se mueve Barrales con la bocha. La entretiene el base de Racing. La juega para Paredes. La tiene Paredes. Gira Paredes. Tira de 2. Doble. Doble de Racing. Doble de Paredes. Arriba Racing 5-4. Intentando hacer valer la diferencia de potencia y altura. Sobre Enzo Amado. Carlos Paredes se postea. Y ahí resolvió muy bien la jugada. La tiene Amado la bocha. La marca Alejo Barrales. Ahí está. La jugaron para Cairo. Cairo giró. Tiro de 2. Arruinada. El rebote de Ojeda. Ojeda con Alejo. Alejo juega la bocha para el Kiki. Encaro de Pietro. Cristal y nada. El rebote le queda a Cairo. La trae Cairo. Casi le roba a Alejo Barrales. Sigue Cairo. Giró Cairo. La tiró afuera Cairo. La tiró afuera Cairo. Va a reponer Racing. Buena defensa de Alejo Barrales. Que permitió que la termine perdiendo el jugador de ciclista. Ante el esfuerzo para que haga mal el dribbling. La tiene Alejo Barrales. Ahí está. La marcaba Stamburini. La juegan para Ogarro. Ogarro domicilio para de Pietro. De Pietro con Ojeda. Ojeda con Alejo. Alejo Amaga. La jugó para Ogarro. Ogarro. Mago de 3. Encaró el canasto. La tapa de Cairo. La mocha se va afuera. Va a reponer Racing debajo del canasto de ciclista. Calidad, prestigio, seriedad, años. Siendo los números unos del mercado. Chivilcoy Bombas. Fuertes. Armada con Rulemanes INAH. Chivilcoy Bombas. Te ofrece kit de distribución INAH y Continental. Los mejores. Chivilcoy Bombas. Fuertes. Paredes. Tira de 2. Se pasaba de largo. No podía Ojeda. El rebote le queda a Cairo. Y el Cairo la juega para Tamburini. Tamburini cruza el meridiano. Tiró de 3. Triple. Triple de Tamburini. Triple de ciclista. Arriba otra vez el equipo de Juringa. Gana 7 a 5. Marca registrada de Tamburini. El triple a la carrera. Lo esperó de Pietro. Le dio el lanzamiento. Y facturó el jugador de ciclista. Le jugaron por Ojeda. Epa. Falta de Amado, ¿eh? La segunda. Segunda falta personal de Enzo Amado. La cuarta colectiva de ciclista. Tiene que reponer Racing en zona ofensiva. Restan 4.19 para el final de este primer cuarto. Gana ciclista. 7 a 5. Voy por una. El globo no para. Asociate a un club que crece. Fútbol masculino y femenino. Salones de fiesta. Canchas de tejo. Colonia de vacaciones. Camping con parrilla. Avenida Lisandro de la Torre. 351. Teléfono 459-358. O 2-3-4-6-50-09-75. Huracán. Un club hecho por y para vos. Ahí está. La tiene de Pietro. Amagaba. Antes que Rafa. Se frenaba sobre línea final. La jugó por Ojeda. Pero ganó Cairo. Y Cairo la juega para Tamborini. Vuelve de Pietro. La toca afuera. Va a reponer el ciclista. Hubo un cambio en ciclista. Y gruesó con la camiseta número 6. Tobías. Franchella. Se retiró Enzo Amado. Muy bien. Y claro. Porque tiene dos faltas. Va a reponer. Ahí está Franchella. Franchella juega la bocha para Cairo. Cairo. Dovisilio. Cone. Tamborini. Tamborini. Amagó. Tiró de 3. Aro. Cristal. Y nada. Un rebote de Paredes. Paredes con Alejo Barrare. Ahí está. Va a cruzar el meridiano. Marca la jugada. Se mete en campo de ciclista. Sigue Alejo. Pensé que iba a tirar de 3. La descargó para Agarro. Agarra con de Pietro. De Pietro. Sí. De 3. Aro y nada. Rebote de Jarrafa. De Pietro. Cristal. Arroba. Doble de Racing. Doble de Pietro. El juego está a 7 iguales. Todo de Pietro. Que después del lanzamiento errado. Fue a buscar el rebote. Se la sacó de las manos a Giarrafa. Y después definió ante Jackson. La tiene Tamborini. A la bocha. Ahí está. Cortinaba Jackson. Tira de 3. Tamborini. Aro y nada. Un rebote de Paredes. Paredes la juega con Alejo Barrare. Cruza el meridiano. Alejo. Se mete en campo del equipo. Corinense. Cortinaba. La jugaron por Agarro. Agarro. Amaga. Ya no se animó. Falta en ataque de Ojeda. Falta de Ojeda sobre Jackson. Es la segunda personal de Nicolás Ojeda. También la segunda colectiva del equipo de Racing. Va a haber cambios en los dos. En ciclista. Entra Maximiliano Ríos. Entra Franco Lombardi. Se va en Maximiliano Tamborini. Se va también Federico Giarrafa. En Racing. Entra Josh Morris. Se retira Nicolás Ojeda. Mirá, eh. El aplauso para Morris, eh. Haciendo su presentación. ¿Tiene rasta, Morris? Sí, tiene rasta. Ajá. Muy bien. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Van a secar la cancha. Van a secar el rectángulo de juego. Entonces, nosotros aprovechamos para vender. Agustina Batistín, contadora pública UBA. Trámites contables impositivos. Además, damos clases particulares a alumnos de secundarios y terciarios. Agustina Batistín, contadora pública. Teléfono 2-346-65-8944. Mail agustinabatistina.hotmail.com Muy bien. Ahí está. La juega para Franchila. La sube Franchila. Franchila cruza el veridiano. La juega para Ríos. La tiene Ríos. Hay que marcarlo a Ríos porque tira, eh. Ríos la jugó para Jackson. Cristal y doble. Doble de Jackson. Doble de ciclista. Arriba el equipo de Junín. 9 a 7. Esto obliga a Diego Lambrosio a pedir tiempo muerto. A pedir minutos. Exacto. Porque Jackson se liberó de su marca. Rápidamente recibió la asistencia. Y anotó solito debajo del árbol. Escuchamos al técnico Diego Lambrosio. Vamos a hacer defensa bien dura. La del fondo acá estuvo bien. Vamos un poquito más acá y congestionemos acá que era pelota nuestra. A Jackson cuando lo atrapás camina. Que no le hayan cobrado camina. Entonces vamos a congestionar bien la pintura. La defensa acá. Jam. Lo esperá. No muy bajo. No muy bajo. Ahí. Y acá fondo. Y acá fondo. Chicos. En ofensiva. En ofensiva. No tiramos un tiro limpio todavía. O tiramos forzado o cuando vamos por adentro no la pasamos. Fue lo que le pedí. No es tan difícil. Sos. Cuando el de la ayuda que venga por acá atrás. Tiene que agarrar la pelota por ahí atrás. Tiene que agarrar la pelota por ahí atrás. Ey. Y a ustedes. A ustedes. Cuando les quede el tiro solo. Háganlo. Vamos a jugar. Ey. Vamos a jugar cabeza. Vamos a jugar cabeza. Bien arriba. Lejos. Ey. A vos quien te marca ahora, chiqui. Lombardi. No. Cabeza. No. Bien. Ey. Cabeza. Posteamos a chiqui ahí. Posteamos a chiqui ahí. Vamos para el lado de chiqui y lo posteamos ahí. Está ahí. Ahí estaba la palabra de Diego D'Ambrosio. Entrenador de Racing. Refrescando un poco las ideas. Fundamentalmente haciendo hincapié en la defensa sobre Corbin Jackson. Que hasta acá es el que ha complicado. Más allá de que ha errado bastante también el norteamericano de ciclista. ¿No? Sí. Le pedía más tiro también cuando le decían vos, vos y vos. Es a uno de los americanos. Agarro, a De Pietro y a Alejo Barrales que tiren más. Muy bien. Ahí está. Volvimos al tiempo muerto. La tiene Alejo Barrales a la bocha. Lo marca Ríos. Alejo me acaba de tres. La jugó al poste bajo para Chiqui Paredes. Paredes con Alejo. Alejo de tres. Arruinada. Rebote de la mano. Tío Paredes. Arruinada. Lo pudo Marris. Es la primera que tuvo. La sacaron larga para Ríos. Cristal. Arruinada. El rebote de Marris. Marris con De Pietro. De Pietro para Paredes. Paredes con Agarro. Doble. Doble de Racing. Doble de Agarro. El juego está 9-9. Muy buena contra de Racing. Lo vio venir Paredes. Agarro a toda velocidad. Se la tiró para arriba. Y el norteamericano. Le dio a Racing la chance de llegar a estar iguales otra vez. Muy bien. La tiene la bocha. Che, faltan hinchadas de ciclista hoy, eh. Después del último paseo. No han venido los chicos acá, chiquita hoy. La tiene la bocha. Ahí está. La jugaron. ¡Pára, bien! ¡Pietro! Cristal y nada. Lo querró solito, eh. Un rebote de Lombardi. Lombardi con Ríos Ríos. La jugó para Cairo. No, y Jackson este. Jackson giró. La jugó ahí para la franchera solito. De tres. Ah, no Cristal y nada. El rebote de Paredes. Paredes la juega con Alejo Bernal. Si nos gasta. Se nos termina el primer cuarto. Resta uno cuarenta y siete, uno cuarenta y seis, uno cuarenta y cinco. La tiene Alejo en ataque. Rarys Quigga la bocha. El poste abajo para Paredes. Amagó Paredes. La jugó para Morris. Morris encaró. Giró. Cuerpió. Cristal y doble. Doble de Morris. Doble de Racing. Arriba Racing. No se mueve. Primera jugada limpia para Josh Morris. Demostró que sabe. Lo encaró a Jackson. Y le dio dos puntos a Racing. La tiene la bocha. Río, río. La juega le pica el piso. El poste abajo. Ahí está para Jackson. Lo marca Morris. Sacó la falta a Jackson. Falta de Morris. Es la primera que le van a cobrar. Al número 12 de Racing. Primera falta personal de Morris. Tercera colectiva de Racing en el partido. Tendrá dos libres. Corbin Jackson. Ofertas de supermercado La Nueva Cooperativa vigente desde el lunes 21 al sábado 26 de enero inclusive. Aceite mezcla Oreo milk por 900 mililitros, 44 pesos. Arena de de deudante Sarita por 1 kilo 26,50. Café instantáneo Arlistán por 170 gramos, 117 pesos. Galletitas Clásica Express por 3 unidades, 36 pesos. Supermercado La Nueva Cooperativa de Chivilcoy para Chivilcoy. 9 de julio, 117. Teléfono 4, 22, 100. Envíos a domicilio. El primero de Jackson que no. Ahí va el segundo de Jackson. Tampoco. Ah, y nada. El rebote de Agarro. Agarro juega con Alejo Berraris. 11 a 9. Está grande Racing. Rista 1 a 12. Para el final del primer capítulo la tiene Alejo. Ahí está. Jugó para Morris. Morris amaga. Línea de full. Tiro de 2. La bocha bailó en el área y salió. No podía. En el rebote la sacó Larga Lombardi para que la entierre Jackson. Y vuelva a poner las cosas en paridad. El juego está 11 a 11. Regresó Lentor Racing otra vez. La aprovechó ciclista en la contra después del lanzamiento fallado. Él la tiene de Pietro la bocha. Cortina Bocas. Así que de Pietro. De Pietro a mango de 3. La jugó para Agarro. La sacaron. Y que volvió a quedar a de Pietro. De Pietro con Alejo. Alejo se mandaba ante Ríos. La sacó mal para atrás. Y le quedó a Lombardi. Lombardi con Franchera. Cristal y doble. Doble de Franchera. Doble de ciclista. 13 a 11. Está ganando ciclista. La tiene Alejo Berraris a la bocha. Aquí está Alejo Maca. La juega para Paredes. Para Dizemago con Morris. Se metió en la pintura. Ahora sí para Morris. Camina. Camina Morris. Repone ciclista. Hay una diferencia de estatura de Paredes contra Franchera. Lo busca Racing como primera opción. Pero hasta ahora ha podido definir muy poco el Neuquino de Racing. La juegan a la bocha para Ríos. La lleva Ríos en ciclista. Marca la jugada a seguir. Cruza el meridiano. Ahí está. Lo marca de Pietro. Sigue Ríos. Gira Ríos. Se resbala Ríos. Cortinaba Jackson. Ríos de dos. Arruinada. Repote. Pero le quedó a Morris. Y Morris la juega para Alejo. Borrales tiró desde la mitad de la cancha. Porque se terminó y se terminó no más. Final del primer cuarto con un goleo muy bajo. Está ganando ciclista 13 a 11. En Corralón 1 de Mayo encontrarás todo lo necesario para construir y ambientar tu casa. Corralón 1 de Mayo. Un lugar que Chivilcoy estaba esperando. Avenida Echeverría 399. Teléfono 43-5778. Donde hay que ir siempre estamos. Crack, logística y transporte. Parque Industrial Chivilcoy. Ruta Nacional número 5, kilómetro 165. O comunicate a nuestros contactos. Teléfono 2346-50-0975. Info arroba crack.com.ar o triple W crack.com.ar. Crack, logística y transporte. Recordá, donde hay que ir siempre estamos. Nos vamos al campo de juego con Martín Nazal. Dale Martín. 11 puntos. Pues tiramos todos tiros malos. Che. Le doy la pelota a él, la tira así o si. Le doy la pelota a él, la tira así. Le doy la pelota a él, la tira así o si. Muy difícil jugar así. Y cada vez que ustedes atacan el aro. Ellos hacen así. Ellos hacen así. Y nosotros nunca descargamos la bola para afuera. Que yo lo pedí en primer tiempo. Nosotros vamos y vamos. Pase lo que pase. Chicos, si yo quiero postear a Carlos, es porque tengo que sacar una ventaja. Si posteo a Carlos, tengo que dar, como yo hablo siempre de las formaciones. El pivot por acá, Joshua. A la espalda, es decir, a la espalda de Jackson. En el back of Jackson. Bien. Listo. Se mete acá. Erbel tiene que tirar solo acá. Cuando jugamos cuerno. Erbel. Vamos primer pico para la derecha. Y el segundo pico, ¿ves qué hace? Es muy fácil defender ese cuerno, si no. Con este pegado acá. Y si penetra, tengo que tener a uno barriendo acá. Y a otro para pasar acá. Alejo se mandó. Estamos mal parados. Ubíquense bien. Necesitamos mantener bien las posiciones. Ganar la espalda del 5. Y dar un pase extra, que fue lo que le pedí. No es todo quilombo y entusiasmo. A veces se puede, a veces no. Vamos a hacer movimiento. 2, 4, 5, 8. Si no podemos terminar. Termine con un picarrol, no con un tiro malo. Ahí estaba la palabra de Diego D'Ambrosio. Poniendo en orden un poco. Un primer cuarto malo. Para nada conforme, D'Ambrosio. Para nada conforme. Pero es cierto. 11 puntos ha convertido Racing nada más. Lo sostuvo porque el ciclista también erró demasiado. Y gana 13 a 11. En Rocamora, en Concepción del Uruguay. 18 a 17. Tomás Rocamora le está ganando al Deportivo Viedma. Muy bien, estamos en juego. Arrancó el segundo cuarto. De Pietro la juega para Morris. Morris con Alejo Barrales. Este con Paredes. Aquí está, lo marcaba Frenciera. La jugaron de pica el piso para Morris. El poste bajo la sacó para Paredes. Paredes la tiró afuera. Se le movió Garro. La tiró afuera Paredes. Pierde la primera bocha en ofensiva Racing. En total Racing tiene 7 pelotas perdidas en lo que va del partido. Es mucho realmente. La tiene Frenciera la bocha. La se ocupa de Frenciera. Cruz al Meridiana. Se desprende Ríos para recibir. La tiene Ríos. Cortina va acá. La robó Alejo Barrales. Se va solito contra el canasto. Cristal. Ahora doble. Doble de Racing. Doble de Alejo. El juego está 3 a 3. Se tribució. Recuperando la pelota Alejo Barrales. Es la tercera que recupera en el partido. Definió solito la contra. Jackson juega la bocha para Lombardi. Lombardi. Cone. Frencila. La tiene Frencila. Cortina va allá. Sigue Frencila. Frencila la juega para Ríos. Aquí está. Ríos Amaga. Ante de Pietro. Tiró de doble. Doble de Ríos. Doble de ciclista. Otra vez arriba el equipo de Juringan. A 15 a 13. Mostrando tu capacidad goleadora. Maximiliano Ríos. Se liberó de Pietro por la primera vez en el juego. Y facturó. La tiene Alejo Barrales. Se mueve Morris. Recibió Paredes. El chique a ver qué inventa. La tiene Paredes. Paredes con Alejo. Otra vez al poste de bajo para Paredes. Paredes gira. Tira de dos. Arruinada. Rebote lo manoteaba Morris. Pero le quedó a Cairo. Y Cairo juega con Franchella. Y Franchella se frena y lo encuentra a Ríos. Le tiene Ríos. Llega la cortina de Jackson. Se mandó Ríos ante Morris. Giró la manotea de Pietro. La bocha se le va afuera a Jackson. Va a reponer Racing. La idea de alimentarlo de entrada. Paredes en el poste de bajo. Lo marca Franchella. Es interesante. Pero no está haciendo diferencias Paredes. Entonces habría que tratar de buscar alguna otra batería. Caliente. Ogarro juega la bocha con Alejo Barrales. La llegó a Alejo. Marca la jugada. Seguire. 15-13. Gana Ciclista. Arresta 8-26 para el final del primer tiempo. La tiene Ogarro. Ogarro se frena. Lo espera Barrales. La juega con Paredes. Paredes con Alejo de 3. Arruinada. El rebote. La manoteaba a Jackson. Le quedó. Ogarro. Se quedó corto. Ogarro. Se quedó corto. Perdió la referencia del aro. Y la bocha le quedó a Franchella. Y Franchella la juega para Jackson. Jackson amaga ante Morris. Ahora sí se la va Franchella. Franchella lo encaró. Ogarro. Cristal. Arruinada. El rebote. De Morris. Morris con Ogarro. Ogarro con Alejo. Barrales la juega. Le pica el piso. Para Paredes. Paredes con Alejo. Barrales. Marca la jugada. Seguire. Ahí va. La jugó para Ogarro. Ogarro de 3. Arruinada. El rebote. Le queda a Ríos. Muy bueno ahora el juego en ofensiva de Racing. Ríos juega la bocha para Lombardi. Lombardi se frena. La cruza con Cairo. Cairo para Ríos. Fácil de la marca. La cruzó de costa a costa. Ahí va Lombardi. Chocaba. Esbalta en ataque. Sobre Alejo Barrales. Esbalta es la de Lombardi. La primera. Primera falta personal de Franco Lombardi. Primera de ciclista. En este segundo periodo va a haber una variante en la visita. Va a ingresar con la camiseta número 11. Leandro Cerminato. Se va a retirar Marvin Cairo que ya está sentado en el banco. Muy bien. Y ahí cambia en Racing. Dos se viene. Cambia la media cancha. Matías Gómez por Herbel de Pietro. Lucas Andújar por Tyron Ogarro. Muy bien. Va a reponer Racing desde el costado. Lo va a hacer otra vez de Andújar. Andújar con Alejo Barrales. Sí. 7'28. Rista para el final del primer tiempo. 15 tiene ciclista. 13 tiene Racing. La tiene Alejo. Alejo la jugó para Gómez. Gómez otra vez con Alejo. Ahí está. Se mueve Gómez para volver a recibir. Sigue Alejo con la bocha. La pedía Gómez. No se lo dan. La jugaron con Andújar. Andújar para Paredes. Paredes. De tres. Arruinada. El rebote lo tiene Morri. Cristal y doble. Doble de Morris. Doble de Racing. El juego hasta 15 iguales. Peleando el rebote ofensivo Josh Morris. Ahí se la robó Barrales. A ver. Ah, mirá. Le rebotó en el cristal. La pelota final la robó Barrales. Completame, Pablo. No, te decía. Peleando el rebote ofensivo Morris. Ya tiene cuatro rebotes en el norteamericano que está derrotando hoy. Él la tiene. Ahí está Ríos. Ríos con Jackson. Lo marca Morri. Cristal y doble. Doble de Jackson. Y falta de Morris. La segunda. Segunda personal de Josh Morris. Primera de Racing en este cuarto. Es el goleador del partido. Corbin Jackson tiene ocho puntos. Hay variante en ciclista. A la cancha. Federico Giarrafa. En lugar de Franco Lombardi. Muy bien. Va a ir Jackson a la línea de libre para redundir la jugada de tres puntos. Gol por una. Te invitamos a practicar el deporte más lindo del mundo. Escuela de Fútbol Infanto Juvenil del Club Cerámica Argentina. Acercate a nuestro campo de deportes. En Calle Alen 559. Frente al Polideportivo Municipal. Muy bien. Le van a alcanzar la bocha. Al número cinco. A Jackson. El lanzamiento de Jackson. Aro. Y nada. El rebote de Morris. Morris cubica la bocha para Andojar. Andojar marca la jugada a seguir. La juega para Paredes. Diecisiete. Quince. Gana ciclista. Este con Matías Gómez. Gómez le pica el piso para Morris. Morris con Andojar. Andojar le pica el piso para Alejo Barrales. Retiene Alejo. Alejo de dos. Doble. Doble de Alejo Barrales. Y además hay falta. Doble. Doble falta. Falta múltiple. En realidad. Del lado de ciclista. El siete. Maximiliano Ríos. Es la primera personal. Del lado de Racing. El número diez. Carlos Paredes. Es la primera personal. ¿Sí? Repone ciclista. Vale la conversión. De Alejo Barrales. Muy bien. El juego está siete a siete entonces. Con estas faltas acumuladas. Racing comete su segunda. Y del lado del ciclista. Comete la tercera. Muy bien. Ahí está entonces. Va a responder ciclista. Lo va a hacer a través de Cerminato. Voy por una. A ver. Espacio 1. Contamos con parrillas y amplios salones. Precios accesibles. Espacio 1. Evento. Avenida José León Suárez. 479. Teléfono. 2346-6564-11. Ahí está Cerminato. Lo atarparon bien en el córner. Pero salió bien ciclista. Cerminato juega la bocha para Ríos. Ríos con Giarrafa. Giarrafa se frena. Y juega la bocha. Para Frencila. La tiene Frencila. Lo marca Gómez. Frencila con la bocha. Falta de Ríos. Falta de Maximiliano Ríos. Es la segunda. No. Se la cobra a Cerminato. Cerminato es la primera. Primera personal de Cerminato. Capriceta de Ríos. La tercera de ciclista. Dejame decirte que la jugada anterior. La doble falta. La de Paredes fue antideportiva. No, no, no. Sí, sí. La de Paredes fue antideportiva. La de Ríos no. La dos marcó igual. ¿Las dos marcó igual? Sí. Muy bien. Ahí está. Repone Endujer. La tiene Endujer a la bocha. Cruza el Meridiano. La juega. Con Paredes. Paredes a domicilio para Gómez. Gómez juega para Morris. Morris con Endujer. La cruzó para Alejo Barrares. La dejaba en el camino Ríos. Se manda Alejo. Pasó por debajo del canasto. La jugó para Paredes. ¡Gol! ¡Gol de Paredes! Y falta de Jackson. Falta de Corwin Jackson. Es la primera personal del norteamericano. Es la cuarta colectiva de ciclista. Vuelve a liderar el tablero Racing. Puede sacar diferencia porque tendrá un lanzamiento libre más Carlos Paredes. Antes, ante 6 minutos, solicitado por Leonardo Costa, el técnico visitante. En el Racing 19-17, lo escuchamos al entrenador del Racing, a Diego D'Ambrosio. Chiqui, pura intencional te he cobrado un ojo. Agarra, Mati. Cortina entre perimetral y Alejo. Cambio, Mati. Andá la línea en pase. Escuchá, de memoria. Entra la pelota acá. Chiqui viene. Chiqui viene. Ale, vos quedaste, Luca, ahí. Ale, si la podés... ¿Ves que la cortás? La cortás. Si no te pegás ahí... Chiqui vuelve. Y que suba la pelota a Cerminato. ¿Se entiende? Que suba así. Ensuciamos todo hasta acá. Cuando va la pelota a Jackson, no fao, men. No fao. Ahí le iba a decir. No línea de fondo. Dobla el que marca... El que está acá, lejos, casi siempre. No importa, escuchá. Escuchá. Dobla Alejo acá. Mati, que Alejo recuperate acá. ¿Estamos? Mati, porque acá va a estar Río. Yo estoy con Maxi. Por eso vos te quedás pegado, nunca cambiás. Ey, ofensiva, no hicieron nada raro recién, Ale. Se movieron, se movieron. Penetraste, buen pick. Escuchá. Y vos buscaste un buen espacio libre. Si Río llegaste acá, va el que la pasa. Seguro. Muy bien. Ahí estaba el hombre de Ambrosio. Incomfundible. Era Matías Gómez. Incomfundible la voz recién. Le quiero preguntar a Martín Nazara, que tiene la gente de frente. Para mí es el... Hay un de fresco para Hervo de Pietro. A ver, escuchá. Para mí es el partido con más espectadores, ¿eh? De la campaña. Está completo, Mauro. Llegaron tarde la visita. La hinchada que está ubicada. Algunos. Hay algunos detrás del aro. ¿Dónde va a tirar el Carlos Paredes en este momento? Bueno, muy bien. Ahí va Paredes a la línea de libres. Lanzamiento de Paredes. Albinada. El rebote lo ganaba Jackson. 19-17. Está ganando Racing. La tiene Cerminato a la bocha. La jugó para Jackson. Giró con Cerminato. Cristal doble. Doble de Cerminato. Doble de ciclista. 19 iguales. Estudio Corraro y Asociados. Soluciones impositivas, previsionales, laborales y contables. Estudio Corraro y Asociados. Avenida Ceballos. 18 Departamento B. Teléfono 2-346-421-969. La tiene Matías Gómez. Se mandaba Matías Gómez. La jugó para Alejo Barrales. Exigido Alejo. Estiró muy fuerte Matías. La bocha se va a afuera. Va a reponer ciclista. Otra pérdida para Racing. Duelen las pérdidas porque el partido es muy bajo. Tanteador y de mucha paridad. Salminato juega la bocha para Franchela. Franchela le ganó bien Alejo Barrales. La jugó para Río. Río de 3. Triple. Triple de Río. Pide minuto Diego D'Ambrosio. 22-19. Arriba ciclista. Voy por una. Si gritaste un gol con todo el alma. Si gozaste sanamente a un amigo. Si en tu pieza hay alguna bandera colgada. Si después de perder un partido te fuiste a dormir temprano y sin hablar con nadie. Entonces estás en sintonía con nosotros. Fanáticos. Cocina. Café. Bar. De Anfunes. 223. O Luca. Nada más. O Luca. O Luca. Alguna vez. Hérvele que ellos junten y le pongan a ustedes. Nos aprovechamos los argumentos. Tenemos dos fubles. Tenemos que meter alguna mano para atrás que no nos anoten tan fácil. Vamos a cuar oreja. Carlos. Te venís para acá, Luca. Te venís para acá. Matías acá. Cortina. Acá. Cortina. Sos. Cortina lejos. ¿Está bien? Quedamos formados así. Tratá de romper a lejos. Sos de este lado. Matías acá. Chiqui allá. Un dato que sirve como muestra de lo que es el partido para Racing esta noche, ¿no? Cero de seis. Tiene en lanzamiento de tres puntos el equipo de Chiqui y Coy. Cero de seis. Diecinueve. Tiene Racing. Veintidós. Tiene ciclista. Restan cinco. Cero ocho para el final del primer tiempo. Paredes. Juega la bocha. Can Andujar. La sube. Lucas Andujar. Cruz al meridiano. La descargó para Gómez. Gómez con Alejo. Alejo la jugó para Gómez. Gómez de tres. Aro, cristal y nada. El rebote lo manoteaba Morris. Para mí me dio manotear Morris al rebote. Sí, porque la palma de la mano de Jackson, que es la última que tocó la pelota, fue empujada por Morris. Pero bueno, no lo juzgaron así los árbitros. Muy bien. La jugaron para Morris. Morris con Andujar. La tiene Andujar. Andujar de tres. Aro y nada. El rebote de Gierrafa. Gierrafa marca la jugada a seguir. Cruzó el meridiano. Cortina Jackson. Sigue Gierrafa con la bocha. La descargó para Jackson. Cristal, aro y doble. Doble de ciclista. Doble de Jackson. 24-19 arriba el equipo de Junín. Saca la máxima el equipo visitante. Cinco puntos a su favor. Otra vez Jackson. Diez puntos. Goleador del juego. La tiene Andujar. Andujar con Alejo Barrales. La tocaba Jackson. La cruzó Alejo para Paredes. Paredes con Morris. Morris la sacó para Paredes. Paredes de tres. Arruinada. La reposta de Jackson. Jackson la saca larga para Serminato. Serminato con Franchila. Ofensiva. Ofensiva. Ah, no. Caminó. Caminó. ¿Caminó Franchila? Sí. Bueno. Me ha parecido que no. No, no, no. Era falta de alguno de los dos. O de Barrales o de Franchila. Pero bueno. Comió caminar para Franchila. Recupera la pelota Racing. Que va a haber un par de variantes en el equipo local. En el dueño de casa. Vuelve Herbel de Pietro. Se retira Matías Gómez. Vuelve Tayron Ogarro. Se retira Josh Morris. 4-0-1. Resta para el final del primer tiempo. Gana ciclista. 24-19. En la visita también va a haber un cambio. Va a volver Nahuel Amichetti. Se va Corbin Jackson. Ingresa por primera vez. Exacto. Por primera vez. Muy bien. Voy por una. Dale. Eduardo Felicia Automotores. La mejor opción para tener tu próximo auto. Avenida Güemes 338. Consultas. Llamando al 43-39-66. Alejo Barrales. La jugaba para Ogarro. La manetía a Michetti. Le quedó. Ahí la jugaron para Franchila. Cristal Aronada. Llegó Serminato. Y doble. Doble de ciclista. Doble de Serminato. 26-19. Arriba el equipo de Julín. Tiene en Dujarraba ya. Marca la jugada. Seguirla. Juega para Paredes. Paredes con Alejo. Alejo con Ogarro. Ogarro con Andujer. Andujer lo encargo. Ríos. Aronada. Ahora se lo mantiene Ríos. Le echaba a Barrales. Se le escapa a la bocha y falta. Falta de Alejo Barrales sobre Ríos. Es la primera. La primera falta personal de Alejo Barrales. La tercera colectiva de Racing en este periodo. Ferretería Vega. Herramientas eléctricas y de banco. Artículos de pintura. Jardinería, hogar y accesorios. Ferretería Vega. Más de 2.000 artículos. Ferretería Vega. Avenida Urquiza y Vicente López. Celular 1540-71-81. De Serminato para Franchila. De Franchila para Serminato. Otra vez con Franchila. Franchila con Ríos. Maxi Ríos gira. Tira de 3. Aruinada el rebote de Ogarro. Ogarro juega a la bocha con Alejo Barrales. La tiene Alejo Marca. La jugada a seguir. Sigue Alejo con la bocha. Alejo para De Pietro. Va Cortina Arogarro. Sigue De Pietro con la bocha. De Pietro encara él. La perdía. La recupera Cristal. Aronada. Le queda la bocha a Amichetti. Amichetti juega para Franchila. Franchila con Amichetti. Amichetti con Franchila. Franchila. Juega a la bocha con Serminato. Este para Ríos. Ríos con Serminato. Encaró Serminato. Tiró de 2. Cristal a lo doble. Doble de Serminato. Doble de Ciclista. 28-19. Río del equipo de Julín. 6 puntos consecutivos de Leandro Serminato. El peor momento de Racing en el partido. La tiene Alejo Barrales. Ahí está. Lo marcaba Franchila. Sigue Alejo. La jugó para Paredes. Paredes amagó. La sacó para Andújar. Andújar amaga. Chocando con Río. Cristal. Aronada. Hoy Andújar. Ofensiva de Andújar en el rebote. Bueno. Ofensiva de Andújar en el rebote. Es la primera personal. La cuarta colectiva del dueño de casa que entra en penalización. Ciclista ya lo está. Va a haber cambio en la visita. Va a volver Maximiliano Tamburini. Se va a ir Tobias Franchila. Franchila. Muy bien. Restan 12 lobos para el final del primer tiempo. 28-19. Está ganando ciclistas. Se viene un doble cambio en Racing. Pero después de esto, porque la tiene Río, se levanta la gente. Bien por la gente. El equipo necesita el aliento. La tiene Gierrafa. Falta de Andújar. Esta no la vi, eh. Esta no la vi, eh. Realmente. Segunda. Segunda personal de Andújar. Está en penalización. Racing irá a la línea. El jugador Maximiliano Ríos. Un par de cambios en Racing. Vuelve Ojeda. Se va a Paredes. Y también volvió Gómez. Se fue a Barrales. Muy bien. Va a ir Maxi Río. La línea de libre con dos lanzamientos. Voy por una. Lunes, miércoles y viernes. Directo del Mercado Central. Frutas y verduras Don Floro de Pablo Chirelli. José Ingeniero 588. Teléfonos 2346-51-3024. Frutas y verduras Don Floro de Pablo Chirelli. La mejor calidad. La primera de Ríos. Arunada. Le queda uno más. Servicio de primer nivel para tus cubiertas. Playa para camiones. Gomería Mitre de Juan Carlos Aldecoa. Avenida Mitre 701. Teléfono 4329-15. La segunda de Ríos. Arunada. 10% de descuento. Gomas nuevas de autos. Dinoctol 5%. Ahí está. La tiene la bocha de Pietro. De Pietro con agarro. Agarro. Carol Canasto. Que está agarro doble. Doble de agarro. Y además hay falta. Se la cobran al número 11. A Cerminato. El 15. Amichetti. Sí. A ver. ¿A quién se la marcó? Para mí el 11 no era. De Giarrafa. De Giarrafa. El número 10. Es la primera personal. Primera de Giarrafa. Tendrá agarro un lanzamiento libre más porque valió la conversión. Muy bien. Va a la línea de libre. Está Airon Ogarro. 28-21. Está ganando ciclista. Le van a alcanzar la bocha a Airon Ogarro. Para hacer efectivo el lanzamiento que tiene. Ahí va a Airon Ogarro. Aaro. Y nada. El rebote de Amichetti. Amichetti con Ríos. Ríos juega para Giarrafa. Giarrafa con Amichetti. Otra vez con Ríos. La marca Andújar. La cruzada de costa a costa para Giarrafa. Giarrafa con Tamburini. Tamburini de 3. Triple. Triple de Tamburini. Triple de ciclista. 31-21. Arriba el equipo de Jurín. Nueva conversión de 3 puntos para ciclista. Le permite mantener la brecha de 10 puntos. En el cierre de este segundo periodo. La tiene Andújar. Andújar la juica para Gómez. Gómez, Amichetti, Tamburini. Otra vez con Andújar. Andújar al puesto bajo. Aquí está. Ojeda. Amaga. La jugó para Ogarro. Ogarro Mago. Se mandó Ogarro. De 2 doble. Doble de Ogarro. Doble de Racing. Arriba ciclista. 31-23. Ogarro contra el mundo ahora. El norteamericano de Racing. Encarando a los defensores. La tiene la bocha a Tamburini. Y lo marca Gómez. Ahí va Tamburini. Amaga por un lado. Por el otro. Lo tiene Tamburini. Lo cortinaba a Gómez. Tira de 3. Triple. Triple de Tamburini. Triple de ciclista. 34-23. Arriba el equipo de Jolini. Tercera bomba del partido para Maximiliano Tamburini. La tiene De Pietro. De Pietro con Ogarro. Ogarro para Andújar. Lo marca Ríos. Lo tiene Andújar. Andújar la juega para Gómez. Gómez lo pica al piso para Ogarro. Ogarro Maga. Lo cierran bien. La jugó para Andújar. Andújar a Maga. Sigue Andújar. Tira de 3. Arriba. Rebote de Amichetti. Amichetti con Tamburini. Tamburini para Ríos. La tiene Ríos. Ríos de 3. La tapa bien a Andújar. Se terminó el primer tiempo. Gana ciclista por 11. Gana el equipo de Jolini. 34-23. A la Racing. González e Hijo Lonas. Arreglo siguiente de Lonas Nuevas. Cerramientos. Lonas para lanchas y cúpulas. González e Hijo Lonas. Ruta 5 kilómetros 159-500. Teléfono 02346-30-8461. Ángel. A oficia en esta transmisión. Agustina Batistín. Contadora pública. Diperna Aberturas. Claudio Gracia de Inmobiliaria. Perretería Vega. N.C. Motores. Transporte Internacional C.D.C. Civil Coy Bombas. Fuerte. Calzado Sacos. Pinturería Arcoiris. Supermercado La Nueva Cooperativa. Asociación de Básquetbol Civil Coy. Tarjeta Gol. Espacio 1 Eventos. González e Hijo Donas. Autoservicio Los Atinos de Sergio Mastránxelo. Empresa San Nicolás. Electrodar UMAFE. Pinturería del Centro. Fanáticos. Perretería Manolo. La Pol Deportes. Ortopedia Moreno. Perfumería PIS. Óptica Imagen. Tornería Sobradura en General. De Julio Brussi. Inquietos. Escuela de Fútbol Infanto Juvenil del Club Cerámica Argentina. Centenario Automotores. Trofeo Chivilcoy. Club Atlético Huracán. Corralón Primero de Mayo. Marmolería Belgrano. La Bautista y el Automotor. Helado Suizo. Grand Chicken. Jueguitos Maipú. Frutas y Verduras Don Floro de Pablo Chirelli. Crack Logística y Transporte. La Turquita. Patio Padel. Miple Hogar. Pergamino Automotores. Tren. Peluquería. Total Dash Chivilcoy. SRL. Estudios Corralo y Asociados. Automotores España. NTH Grilón. Petit Hotel. Evington House. La Casa del Matafuego. La Gomería. Carles Mom. SELF Chivilcoy. Travel Planning. Puerto Argentino. Eduardo Felicia Automotores. Gomería Mistre de Juan Carlos Aldecoa. Transporte Internacional CDC. Confiabilidad sin fronteras. Junto al básquetbol local. Final del primer tiempo aquí en el estadio. Oscar de la Federación Barca del Club Deportivo Colón. Es victoria parcial para ciclista de Junín sobre Racing de Chivilcoy. Por 34 a 23. Un partido pobre en cuanto a su nivel técnico. Tampoco tiene demasiada dinámica. Tampoco se han visto jugadas lujosas. Ataques fluidos. Ha sido todo muy traído de los pelos para los dos. Lo va ganando ciclista y por una diferencia importante. Porque acertó desde el perímetro. Lleva anotado cuatro lanzamientos de tres puntos contra cero del equipo de Chivilcoy. Y además tuvo en Corbin Jackson un problema que no pudo encontrar en la vuelta el equipo de Chivilcoy. De todas maneras el encuentro arrancó con muy bajos porcentajes. Los dos comenzaron fallando todo lo que tiraban. Fíjense que la primera conversión del partido llegó más allá de los dos minutos. Iban dos minutos diez cuando Marvin Cairo anotó los primeros puntos para la visita. Ya de entrada se vio que el ciclista intentaba alimentar a Corbin Jackson en el poste bajo. Mientras que del lado de Racing las resoluciones de las ofensivas eran más variadas. De todas maneras la pelota no entraba en Racing. Le costaba demasiado anotar. Lo fue sosteniendo en ese primer cuarto. A través de una buena defensa. Y porque a ciclista tampoco le sobraba nada en cuanto a porcentajes de lanzamiento. En cuanto a fluidez ofensiva. Cinco a cuatro ganaba Racing cuando promediaba ese primer cuarto. Fíjense lo pobre que era el marcador. El trámite fue avanzando dentro de una paridad marcada. Dentro de un equilibrio importante para los dos. Y en el cierre muy pocas cosas cambiaron. Solamente quedó para resaltar el ingreso de Josh Morish. El debut de Josh Morish en Racing. Quien mostró movimientos interesantes. Buena actitud para ir a buscar los rebotes. De hecho tiene cinco. Oportunidad de lanzar cuando le quedó. Y por eso sobre ese final del primer cuarto. Un par de contras de ciclistas. Una de Fidina por Tobias Franchella. Y otra a través de Corbin Jackson. Le dejó al equipo visitante la chance de terminar ganando. Esos primeros diez minutos. Pero apenas 13 a 11. Un marcador de mi básquetbol. Si se quiere para ese primer periodo del partido. En el segundo cuarto no hubo muchas diferencias en cuanto al trámite, al desarrollo. Si los dos técnicos empezaron a buscar variantes con su rotación. Racing utilizó ocho jugadores. Ciclista utilizó diez. Y siguió complicando Corbin Jackson. Pero del otro lado. Racing encontró un par de avances fluidos. Una buena resolución es de Carlos Paredes. Le dejaron al equipo de Chiquicó y la posibilidad de pasar al frente. Pero no lo pudo sostener ni un cachito. Porque cuando promediaba ese segundo periodo. Ciclista tuvo un buen ingreso de Leandro Cerminato. Y pasó al frente otra vez. Maximiliano Ríos acertó a su primera bomba. Mostrando toda su calidad en ese sentido. Y hubo un lapso muy importante de juego. En el que Racing se hundió en un pozo aún más profundo. No le salió nada. Y ahí Ciclista lo aprovechó. Cerminato siguió sumando. La diferencia se fue estirando. Llegó a ser de nueve en algún momento. Sobre el final hubo un gran esfuerzo de Tyron Ogarro. Con un par de conversiones consecutivas. Pero del otro lado apareció Maximiliano Tamburini. Con dos bombazos consecutivos para quedar el equipo visitante al frente. 34 a 23 al término de estos primeros 20 minutos. Complicadísima la ecuación para Racing. Para lo que queda de este partido. Deberá ponerse a trabajar. Deberá extremar recursos. Para intentar revertir una historia que por ahora se presenta negativa. 34 a 23. Gana Ciclista al término del primer tiempo aquí en la ciudad de Chivilcoy. González e Hijo Lonas. Arreglos y ventas de lonas nuevas. Cerramientos. Lonas para lanchas y cúpulas. González e Hijo Lonas. Ruta 5 kilómetros 159 500. Teléfono 02346 30 84 61. A la hora de comprar un buen pollo. Granja Chickens. Pata, muslos, menudos y chorizos. Granja Chickens. Avenida Villarino 183. Pedidos 4205 16. Granja Chickens. El pollo diferente. El helado artesanal tiene nombre en Chivilcoy. En San Martín 61 encontrarás el placer de los sabores auténticos. Helado suizo. Delivery al 2346 52 96 61. Tenemos toda la línea de repuestos para calefactores, termotanques y calefones. Electro Garu Mafe, Rossetti 208, frente a Plaza Mitre. Claudio Gracia Day Inmobiliaria. Alquileres, tasaciones, administraciones. Hipólito Yrigoyen y Balcarce. Teléfono 426 013 433 685. Inmobiliaria Gracia Day arroba hotmail.com O al celular 2346 65 45 89. Jueguitos Maipú. Ventas por mayor y menor. Trabajamos con todas las tarjetas. Amplia financiación. Jueguitos Maipú. Maipú 74. Kevington House. ¿Vos todavía no nos elegiste? Kevington House. Mayas, camisas, chombas, accesorios para ellos, ellas y niños. Los viernes, con Bici Master del Provincia. Tres cuotas. 10% de descuento. Visa y Master del Banco Nación. Seis cuotas. 20% de descuento. Con tarjeta Gol. 10% de descuento. Kevington House. Pellegrini 185. Autopartes, accesorios, equipamiento para pick-up. Todas las marcas. Todos los modelos. Lo encontrás en la boutique del automotor de Ricardo Ortiz. Avenida Ortiz 435. Teléfono 4371 27. En Avenida Villarino 216 está La Gomería. Servicio más completo de Chivilcoy. Gomería móvil 24 horas. Auxilio al campo. Remolque y reparación de llantas. Tu problema lo solucionamos llamando al 2346 56 38 22 o 2346 55 40 70. En Avenida Villarino 216 está La Gomería. Repasemos algunos números de lo que ha dejado este primer tiempo que por ahora ciclista de Junín le está ganando a Racing de Chivilcoy por 34 a 23 en lo que es para el equipo de Racing la quinta presentación dentro de la segunda fase de la liga argentina que comenzó allá por el mes de diciembre. En cuanto a Racing, los 23 puntos. Carlos Paredes tiene 6. Tyron Ogarro también tiene 6. Alejo Barrales 4. Herbel de Pietro 3. No ha convertido Nicolás Ojeda. No ha convertido Lucas Andújar. No ha convertido Matías Gómez. Y Josh Morliss tiene 4 puntos. Del lado de ciclista, los 34. Maximiliano Tamburini 9. Martín Cairo 2. Enzo Amado no anotó. Federico Giarrafa no anotó. Corbin Jackson tiene 10. Leandro Cerminato 6. Nahuela Michetti no anotó. Tobías Franchella 2 puntos. Franco Lombardi no anotó. Y Maximiliano Ríos 5 puntos. Los 34 del equipo de ciclista. En cuanto a faltas personales, no hay ningún jugador que esté complicado. Del lado de Racing tiene 2 Ojeda. Tiene 2 Andújar. Tiene 2 Morris. El resto una o ninguna. Del lado de ciclista, en faltas personales, tiene 2 Amado. El resto una o ninguna. En los porcentajes, ahí se ha visto gran diferencia. En Racing, para 2 puntos, ha tirado un 40%. 10 de 25. En triples, un 0%. 0 de 10. Y en libres, un 50%. 3 de 6. Muy poco para un equipo que pretenda ganar un partido. En ciclista, para 2 puntos, 61%. 11 de 18. Para 3 puntos, 36%. 4 de 11. Para libres, 0%. 0 de 5. En rebotes, la lucha la ha ganado Racing, que ha bajado un total de 23 rebotes, siendo Paredes y Ogarro. Los máximos reboteros con 5. Y Josh Morris con 6 rebotes bajados. Del lado de ciclista, bajó 21 rebotes, siendo el máximo rebotero. Corinne Jackson con 5. Asistencias. Ciclista entregó 10. Y del lado de Racing, ha entregado un total de 3 nada más. Y pelotas perdidas. Racing tiene 11. Una gran cantidad. Y también tiene 11 ciclista de Julín. En el otro partido que se está jugando también esta noche por esta zona. Al término del primer tiempo, en Concepción del Uruguay, Tomás Rocamora y Deportivo Viedma igualan... Perdón. Ganan los Rocamora. Ganan el local. 39 a 29 sobre Deportivo Viedma. Acá se volvió ciclista. Racing todavía no lo hizo. Nosotros aprovechamos y vendemos. En Avenida Villarino 216 está La Gomería. Servicio más completo de Chivilcoy. Gomería móvil 24 horas. Auxilio al campo. Remolque y reparación de llantas. Tu problema lo solucionamos llamando al 2346 56 38 22 o 2346 55 40 70. En Avenida Villarino 216 está La Gomería. En La Turquita no sabemos contar. Ahora la docena de empanadas viene por 14. La Turquita, Avenida Ortiz 151, esquinas frías. Para envíos, comunicate al 2346 428 393. Trabajamos con marcas reconocidas mundialmente. En básquet, zapatillas And One, Pony y Converse. En fútbol, botines de Adora y Adidas. La Pol Deportes, Bolívar 43. Autoservicio Los Tatinos. De 7 a 13 horas y de 16 a 21 a 30. Gran surtido de bazar, mercería, artículos de colegio. Ahora anexamos fotocopias. Ubicado en calle 100, número 177. Teléfono 2346 41 68 60. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Lo mejor en máquinas, electricidad, bulonería, sanitarios, ferretería Manolo. Media tejido, media sombra, rafias cubrecerco, todo para su pileta. Líquido granulado y en pastillas. Desmanizadoras y bordeadoras. Avenida Echeverría 421. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Marmolería Belgrano, amoblamientos. Marmolería Belgrano, junto al deporte local. Marmolería Belgrano, avenida Mitre 870. Teléfono 429 642 o 2346 41 36 93. La Casa del Matafuego, de Walter Gugia y Sergio Marfelice. 20 recargas de matafuegos, implementos de seguridad. La Casa del Matafuego, Leandro N. Alén 23, Chivilcoy. Teléfono 02346 426 730. Hoy tu casa es posible. Diperna, venta de aberturas, aislantes y claraboyas. 20 y colocación de membranas. Y ahora, construcción en secos y los rasos de PVC y piso flotante. Diperna, avenida Güemes 251. Teléfono 430 597. WhatsApp 57 1519. Ofertas permanentes y precios promocionales. Usted siempre gana si no se elige. Diperna, una marca con historia. Con tarjeta Gol, 10 más 5% en aberturas. 5% en membranas y asfalto. 3% de descuento es construcción en secos. 5% de descuento en colocaciones. Visitanos. Diperna, avenida Güemes 251. Mipi Hogar, nuevos dueños. Con la confianza de siempre. Toda la línea Coppens y Volcán. Winko, Bambi y Candy. Si estás construyendo, pagás a 120 días. Créditos personales a tu medida. En cuotas semanales, quincenales y mensuales. Consultá por el tuyo. Mipi Hogar. Alén 218, teléfono 2346-4809-53. Se nos viene el arranque del segundo tiempo. Ya están despacito quedando todo listo para el inicio. Del lado de Racing tenemos que los jugadores se van a charlar con Diego D'Ambrosio. Del lado de ciclistas ya están los cinco que van a iniciar jugando este segundo tiempo. El mismo quinteto titular, esta vez con Enzo Amado, que tiene dos faltas. Maxi Mineno Tamburini, que tiene tres triples. Federico Giarrafa, Martin Cairo y Corbin Jackson. Muy bien. Arenga nada más, Martín, ¿no? Sí, la charla ya estuvo en el vestuario, obviamente, ¿no? Me parece que se utilizó mucho más el tiempo en el vestuario. Es más, se demoró más el tiempo. Así que, una sola variante con respecto a la formación titular del lado de Racing. Josh Morris reemplaza a Nicolás Ojeda. El resto, Barrales de Pietro, Paredes y Ogarro. Muy bien. 34-23 está ganando ciclista. La primera va a ser para el equipo visitante. Camburini va a jugar con Amado. La tiene Amado. La juega la bocha para Jackson. Jackson con Cairo. Cairo la tiene con una mano. A domicilio para Amado. Amado con Cairo. Amagó. Casi la roba a Morris. Se mandaba a Cairo. Cristal y nada. Rebote la lucha. Ogarro. Estaba fuera, Cairo. Entonces, repone Racing. Repone Racing, que defendió muy bien. Le cerraron los caminos a Cairo. Buen cachetazo de Morris a la pasada. Recupera la bola Racing. Te ofrecemos algo novedoso en nuestra ciudad. Contamos con estudios varopodométricos. Sistema computarizado para detectar la pisada del paciente. Y te realizamos la plantilla o el calzado que estás necesitando. Ortopedia Moreno. Alén 92. Teléfono 434-287. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. El primero de Alejo Barrales. Aro, aro. Cristal y adentro. Dos puntos. Digo, el primero del segundo tiempo. Le tiene la bocha Cairo. 34-25. Está ganando ciclista. Descargo para Tamburini. Tamburini con Girrafa. Girrafa para Amado. De tres. Aruinada. Repuente de Jackson. Jackson giró. Cristal, aro nada. Y vos faltas, eh. Se la van a cobrar a Kiki de Pietro. Camiseta número 11 del equipo de Racing. Es la primera personal. La primera colectiva también del equipo de Chivilcoy. Tendrá dos libres, Corbin y Jackson. NC Motores. Rectificación integral de motores. Venta de cigüeñales y repuestos. Servicio al campo. NC Motores. Avenida Güemes 265, Chivilcoy. Teléfono 02346-42750. Ahí va el primero de Jackson. Aro y nada. Le quedó uno más. NTH Grilón. Super control. Monofilamentos para pesca. NTH Grilón. Ahí va el segundo de Jackson. Si no me equivoco, Jackson no metió ningún libre todo. No, Jackson no. Ciclista. No metió ningún libre. Y lleva cero de seis. Ahí va Jackson. Otra vez. Cero de siete ahora. Aro y nada. La tiene en la bocha. Agarro. Paredes. Agarro agarraba el rebote. Ahora sí la tiene Agarro. Agarro juega a domicilio para de Pietro. De Pietro la juega para Morris. Morris con Paredes. Paredes con Alejo. Alejo solito. Pasó por debajo del canasto. La tiene Berrales. Lo llama Morris para coordinar. Sigue Berrales. La jugó para Morris. La tira fuera Morris. La tira fuera Morris. La idea era una asistencia de Pietro. Que había cruzado por debajo del aro. No se entendieron. Va a responder el ciclista. Cairo juega la bocha con Amado. 34-25. Gana el equipo de Junín. Amado marca la jugada. Seguir. Crucial Meridiano. La descargó para Tamburini. Tamburini con Amado. Amado con Tamburini. Tamburini juega la bocha para Cairo. La tiene Cairo. Era Jackson. La cruzaba y la robó Paredes. Y Paredes con Berrales. Berrales para de Pietro. Cristal y Doble. Doble de Racing. Doble de Pietro. 34-27. Arriba ciclista. Despacito. Sin hacer ninguna locura. Sin desesperarse. Y Racing mete un parcial de 4-0. Como para Chicago. La tiene Higierro Rafa. Lo marca Paredes. Sigue Higierro Rafa con la bocha. Martín Amayaxson. La robó bien Ogarro. Ogarro con de Pietro. Cristal a Arriba. Doble de Pietro. Doble de Racing. 34-29. Está ganando ciclista. Al minuto solicitado por el banco visitante. Se extiende a 6-0 la corrida. Una buena contra definida por Herva y Fiki de Pietro. Racing se pone a 5. Parcial de 6-0 minutos. Que solicita la visita. Lo escuchamos a D'Ambrosio. Bien duro. La línea de pase, Carlos. Bien. Bien duro. Pase a Saxon. No línea de fondo. El único que doblas es Alejo. Pará. Sí, está ahí. Sí. Porque se queda siempre del lado de la pelota el tirador. El tirador. Carlos, está ahí dividen. Carlos, está ahí dividen. Escuchá, Carlos. De última, Ale. Después de doblar te vas al fondo. Lo más cerca que tenés. Y ahí corremos. En ofensiva, como está marcando ellos, cualquier situación de dos. O de uno. O de cuatro. Tenemos que enrular. Tenemos que enrular. Sí o sí. Para tirar a buscar espacio adicional. ¿Estamos? No, Herbel. No vale mucho salir para afuera. Vale mucho enrularse a la canasta. ¿Estamos? Ahora. Ahora dijo D'Ambrosio. 34 a 29. Vamos a ver en qué termina este envión de Racing. Sí, además, siendo clarito con Depietro, ¿no? Ir hacia la canasta. Racing hoy no la mete de tres puntos. Tiene cero de diez. Por eso hay que ir hacia largo. Veremos qué pasa. Está volviendo Racing. Todavía ciclista no. ¿Te perdiste el gol? ¿No viste la pelota? En 25 de mayo, 203, está Óptica Imagen. La última tecnología en solo recetados. La encontrás en Óptica Imagen. Ahí vuelve el equipo visitante, sin cambios. Amado Tamburini, Gia Rafa, Cairo y Jackson. Muy bien. A ver quién repone. Va a reponer Cairo. Se va a apretar arriba Racing. Cairo juega para Tamburini. Tamburini con Gia Rafa. Que Rafa juega para Amado. La sube Amado. Cruza el meridiano. Se mete en campo de Racing. Amado con quién. Amado con Cairo. Cairo juega para Jackson. Amada giró a Jackson. Jackson juega la lucha con Amado. Otra vez con Jackson. Se arriesgó a Jackson. Lucha con Jackson. Se le fueron los 24. Se le fueron los 24 a ciclista. Recupero para Racing. Se va a venir un cambio en ciclista. A ver. Maximiliano Ríos va a reemplazar a Enzo Amado en el equipo visitante. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo festejó la recuperación de la pelota Morris? Sí, porque tienen otra filosofía. Los que han jugado al básquet universitario priorizan defensa por sobre todo. Entonces cuando se recupera una pelota se festeja a veces más que un gol. Muy bien. Están sacando el rectángulo de juego. Aprovechamos. Voy por una. Patio Padel. Dos canchas cubiertas. Patio Padel. Necochea 25. Patio Padel. Solicitá turnos al 2346-422-725. Muy bien. Siguen trabajando. Lo que pasa es que es mucho el calor, ¿eh? Que hace aquí en el estadio. Hay muchísima gente. Mucho trabajo para Mauricio Roldán. Sí. Está bien. Le viene bien a Mauricio que echarse un poco más, ¿eh? Ahí está. Ogarro juega la bocha con Alejo Barrales. Lo presiona Tamburini. Seguía Alejo con la bocha. Amaga. La pasa en el torpeio de su pierna. Cruza el meridiano. Marca la jugada a seguir. Patio Alejo. Alejo flotavita con paredes. Cristal, aro, aro y nada. El rebote. Se lo va a Mauricio. Sí. No, no, no. Se lo está Jackson. Tiene 8, 14. 14 segundos Racing para el lanzamiento. Muy bien. Qué lástima, ¿eh? Qué fácil de Ro. Paredes. Va a reponer Morris. Morris juega con Ogarro. Ogarro con Alejo. Alejo para Paredes. La tiene Paredes. Paredes encarga el canasto. ¡Doble! Doble de Paredes. Doble de Racing. 34-31. Arriba ciclista, Crucio. Deporfeado Paredes. Contra el mundo. Pone el parcial de 8 a 0 para Racing. La juegan para Ríos. La tiene Ríos. Cortina para Jackson. Sigue Ríos. La jugó para Jackson. Jackson de 2. Que le está el doble. Doble de Jackson. Y falta de Ogarro, me parece. Se la van a cobrar al 14. A ver. El 14, sí, señor Ogarro. Primera personal. Segunda colectiva de Racing. Muy bien. Va a tener un lanzamiento más. De compensación por la falta de Ogarro. 36 para el ciclista. 31 para Racing. Restan 6. 42 para el final del tercer cuarto. Ahí va Jackson. A la línea de libres. Aro y nada. Aro y nada. Ogarro. Ogarro la juega para Paredes. La tiene Paredes. Marca la jugada a seguir. La marca aquí Rafa. Cruza el meridiano. La descargó para Ogarro. Ogarro a domicilio con Alejo. La tiene Borrales. De 3. Aro. Cristal y nada. El rebote lo lucha y lo gana. ¡Gol! 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 ¡Gol de la canericana! ¡Morris! Y además hay falta, Tricio. Se la cobra el árbitro Sánchez al número 5. El 5 es Corbin Jackson. Segunda personal. Vale. La conversión de Morris. Tendrá un libre más. Es el máximo rebotero del equipo hasta acá en este partido. 36-33. Se está ganando el ciclista. Hay buen lanzamiento de compensación para Joseph Morris. Adentro. Limpito. 36-34. Arriba el equipo de Julín. En Avenida Mitro 851 y 899 está Pergamino Automotores. Venta de 0 kilómetros usados y servicio post-venta con horario corrido. En Chivilcoy, Renault es Pergamino Automotores. Ahí está Ríos con la bocha. Amaga Ríos antes de Pietro. Ríos de 2. Doble. Doble de Ríos. Doble de ciclista. 38-34. Yace de Racing con Alejo Barrales. Marca la jugada a seguir. La juega para Paredes. Va a llegar la cortina de Morris. Siguió Paredes con la bocha. Amagó Paredes antes de Rafa. Paredes con Morris. Lo tapaba. No pudo agarro. Reboto le quedó Jackson. La tiene la bocha Tamburini. Así le robó Alejo Barrales. Le quedó Ríos. Lo marca Paredes. Cortina va Jackson. Sigue Ríos. La juega para Jackson. La robó Garro. Para Ives para Alejo. Alejo para Ogarro. O Garro. Gol. Gol de Racing. Doble de agarro. 38 para el ciclista. 36 para Racing. Sigue sumando Racing. En base a su defensa. Está levantando el partido. Se ha puesto dos puntos nada más. Y la gente se contagia. La tiene Cairo. La juega para Girrafa. Girrafa con Tamburini. Tamburini para Cairo. Cairo Magó. La juega para Girrafa. De tres. Aroba y nada. El primer bote de Pietro. Le sube el propio de Pietro. Va a crecer el meridiano. Él con pelota dominada. Sigue de Pietro. Lo llama Garro. Para la cortina de Pietro. De tres. Triples. Triples de Racing. Triples de Pietro. Arriba Racing. 39 a 38. Después de 11 intentos Racing. La clava de tres puntos. Al frente en el juego. Después de mucho tiempo. Mira tiene Tamburini. Este para Girrafa. Se desentendieron todos. Hay falta. Hay falta. De Morris. De Morris. Tercera personal de Josh Morris. Tercera colectiva también de Racing. Va a haber cambio en el equipo de Chivilcoy. Va a volver Nicolás Ojeda. Se va a retirar Morris. Me ha gustado mucho Morris. Y a hablar. Y a la gente también. Mira la gente como le aplauda Morris. Se ha sacrificado por el equipo Morris. Muy bien. Mayra de Ña de Libres. El número 10 de ciclista. Federico Girrafa va a tener dos lanzamientos. El primero de Girrafa. Adentro. Limpito. Le queda uno más. Petit Hotel. La mejor opción para el descanso del viajante. Negocio o placer. En Chivilcoy es Petit Hotel. Tarifas con desayuno y cocheras incluidas. En Ipoli y Tiringoyen 259. Teléfono. 0, 2, 3, 4, 6, 4, 34, 2, 42 o 4, 34, 2, 43. El segundo de Girrafa. Adentro. Limpito. 40, 39. Otro biciclista. Arriba. En las asistencias. Y aparecen los goles también. Y la tiene la bocha. Ahí está Ríos. Ante la marca de Pietro. Sigue Ríos. No lo blaba. Ahí Ojeda. Ríos tira de dos. Arruinada. El rebote de Pietro. Se viene la contra de Razi. ¡Coló! 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 ¡Coló de Pietro! ¡Coló! ¡Coló de Pietro! ¡Coló de Pietro! ¡Coló de Pietro! ¡Coló de Pietro! Tiene para elegir el árbitro. Se la va a cobrar finalmente a Jiarrafa. Al jugador número 10. Es la segunda personal. La segunda colectiva de ciclista. Vale la conversión de Pietro. ¡Tendrá un libre más! 43, 40. Arriba el equipo de Chivilcoy. Resta en 3, 51. Para el final del tercer capítulo. Le van a alcanzar la bocha de Pietro. Para reundir la jugada de tres puntos. Ahí va el Kiki. Para el lanzamiento libre. Adentro, limpito. 44 para Racing. 40 para ciclista. En la Valle 301 está Picaditas. Que te ofrece 100 gramos de queso barra. 100 gramos de paleta. 100 gramos de salchichón primavera. Medio kilo de pan. A tan solo 65 pesos. Picaditas. La Valle 301. Teléfono 2, 3, 4, 6, 68, 38, 97. Tiraba Cairo de 3. Aro y nada. El rebote largo le quedó a Girrafa. La vuelve a tener el ciclista. Girrafa con Jackson. Jackson la sacó para Tamborini. Solito Tamborini. Solito. Aro, Cristal y nada. No pudo corregir Cairo. A pelota le quedó Garro. Y Garro con Alejo Barrare. Se aleja el cruz al meridiano. Se frena Alejo. Retrocede. Marca la jugada a seguir. Le tiene Barrare. Va a llegar la cortina de Garro. Sigue Barrare con la bocha. Le juega por Agarro. ¿Ogarro con quién? Ogarro magó con de Pietro. Se la juega a él. Está en la pintura. La jugó por Ojeda. Ojeda encaró. Giró con Barrare. Barrare encara a él. Tiró de dos. Arruinada. Rubaste lo manatea. Se va a morir. Racing, Racing. Jackson con piloto y todo. Lo va a reponer Racing. 14 segundos de ofensiva. Tendrá Racing porque la pelota después de darle en el aro. Le pegó al jugador ciclista y se fue. A la hora de pintar. Pinturerías del centro. Avenida Sarmiento 186. Envíos a domicilio al 430-303. Va a reponer de Pietro. La jugada a la bocha con Alejo Barrare. Le tiene Alejo. Alejo con quién? Alejo con Ogarro. Ogarro magó de tres. Encaraba. Se resbala. Le quedó a la pelota. A Paredes. Paredes a Maya. Tira Paredes de dos. Exigido. Aro, Cristal y nada. Rebote de Jackson. Jackson con Ríos. 44-40 que no Racing. La tiene Ríos. Sigue Ríos. La jugó para Cairo. Cairo de tres. Aro, Cristal y nada. Rebote de Ogarro. Ogarro con Alejo. Cruza rápido el mediano. Sufrín, Alejo. Paran el juego para secar la cancha. Patinó de Pietro. Patinó Ogarro. Por eso le paran. Y el doble cambio. En ciclista van a venir a la cancha. Leandro Serminato. Leandro Serminato y Tobía Franchella. Veremos por quiénes ingresan los jugadores visitantes. A ver. Ahora sí se anuncia la variante. Serminato y Franchella a la cancha. Se va. Cairo. Tamburini y Marvin Cairo. Desde hace 20 años. Puerto Argentino acompaña el andar de Chivicoy. En Pelegrini 137. Pelegrini 151. Y General Rodríguez 30. Puerto Argentino. Muy bien. Va a reponer Alejo Barrales. Restan 2.23. Para el final del tercer capítulo. Bajó con Paredes. Paredes con Ogarro. Ogarro para Ojeda. A domicilio con Alejo. Matino Barrales. Cortino Ojeda. Sigue Barrales con la mocha. La descargó para Ogarro. Ogarro manga. Por un lado, por otro. Tira de 3. ¡Triple! ¡Triple de Ogarro! ¡Triple de Racing! Arriba Racing. 47-40. Y sí. Empezó a entrar ahora. Con puntos de Ogarro y de Pietro. Pero con una defensa. Como los dioses Racing. Empieza a estirar la brecha. Se le escapó la pelota arriba. La jugaron para de Pietro. Cristal y Doble. ¡Doble de Racing! ¡Double por de Pietro! 49-40. ¡Arriba el equipo de Chibicoy! Un parcial tremendo para Racing. Hasta ahora le está ganando. 26-6 en lo que va del cuarto. Muy bien. Falta de Ojeda. Falta de Ojeda. Sí, señor. Es la tercera personal de Nicolás Ojeda. Es la cuarta de Racing. Tiene que reponer ciclista. Muy bien. Va a reponer Intensi Franchila. La juega para Jackson. Jackson con Ríos. La tiene Ríos. Ríos para Hierrafa. De tres. Aro Cristal y nada. Rebote de Gerrafa. Pero le robó paredes de atrás. Y paredes con de Pietro. Y Pietro lo se encara. Giró de Pietro. Cristal. Arraba en el toro. ¡No enterró Garro! Dos puntos más para el Racing. 51-40 arriba el equipo del 5-1. Creo que es la confianza, ¿no? El jugador está con su... Se anima a cualquier cosa. Y eso hizo Garro recién para tomar el rebote ofensivo y volcarla en la misma jugada. Lo tiene Hierrafa. La juega para Jackson. Jackson con quién. Ahí está. Jackson se metió en la pintura. Tiró de dos. Aro, aro y nada. Rebote lo maneteó a Henry. Le quedó lejos Barrales. Cuando se te cierra el aros, se te cierra, ¿eh? Así que listo. Ahora no le sale nada como el Racing en el primer tiempo. Le tiene lejos Barrales. Ahí está. Se mueve a Garro para recibir. Pero gira con de Pietro. Otra vez con Barrales. Barrales encaró él. La jugó para paredes, paredes con Barrales. Barrales se mandó. Tiró de dos. Arruinada. Se pasaba a de Pietro. Le quedó Garro, Cristal y doble. ¡Doble de agarro! ¡Doble de Racing! 53-40. Arriba el equipo de Chilco. ¡Al cambio en Racing! Vuelve Lucas Andujar. Se va Nico Hedda. Tiene que reponer ciclista en zona ofensiva. Mauro, dejame comentarte algo. Racing, en este cuarto, está ganando 30-6. 30-6. Ahí la tiene la bocha, Germinato. Mirá cómo está la gente en el estadio, ¿eh? Ahí está Franchina. La juega para Ríos. Ríos con Germinato. Este la juega para aquí es Rafa. Y Rafa para Ríos. Le tiene Ríos. Ahí está Magá Manchacarro. Ríos de tres. Arruinada. Ríos queda lejos, Barrales. Le tiene, Alejo. Se nos gasta, se nos termina el tercer cuarto. Siete, Zay quedan para el final. Sigue Barrales con la bocha. Ahí está. Barrales con paredes, paredes de tres. Ah, no Cristal y nada. Se terminó el tercer cuarto. El Racing 53 a 40. Empresa San Nicolás, junto a socios y amigos, disfrutando lo mejor de la vida. San Nicolás, más servicios. Cuando hablamos de seguros, usted sabe dónde encontrar el mejor equipo y todo el respaldo. Oscar Raúl Fernández, broker de seguros. La Valle 44, teléfono 420991. Calzados Tacos, junto al Deporte Local. San Martín y 25 de Mayo. Tarjeta Gol, la tarjeta de eventos deportivos. Tarjeta Gol, tarjeta de beneficios para deportistas locales. Todavía no tenés la tuya. Solicitala al 2346-5993-50. Tarjeta Gol, hace un gol a la economía. Escuchamos a Diego D'Ambrosio. Tenemos que seguir así. Que no nos tiren pavadas y no distracciones para tiros fáciles. Es step y jam. Cada vez que agarramos el balón y corremos, vamos a correr. Vamos a llegar en transiciones. Vamos a atacar el Aroctay. Muy bien, contragolpe. En cabeza. Alguna vez. Cuando te cortinan. No salgas siempre para afuera. Para adentro. Amagá y cae para adentro. Fíjense, que yo se la puedo dar en la informe. ¿Entendió? Buena defensa con Río. Shab. Ante la duda, lo mandó para adentro. Fondo en 45. Si me gana en el medio, es cambio. Y caigo con el grande, que no nos gana en el medio. Y con gestiones cuando la tiene Jackson. Ale. Empezamos, empezamos en ofensiva. 4, 5, metan los runes y caigan. Dale. Se viene el último periodo. Racing deberá tener inteligencia para no dejar crecer nuevamente a ciclista. Son 13 puntos de la brecha que tiene a favor el equipo de Chivilcoy, que va con Barrales, los agarro, Paredes, Ojeda y Depietro. Del lado de ciclista, Franchela, Giarrafa, Cerminato, Jackson y Ríos. Muy bien. Ahí está. Se nos viene el arranque de los últimos 10 minutos. Hay un entredicho, ¿eh? De la gente de ciclista y la gente de Chivilcoy. Y sí. Va a responer Depietro. La juega de picantillo para Alejo Barrales. La tiene Alejo. La primera es para Racing. Alejo la jugó para Depietro. Depietro amagó. Se mandó Depietro. Se frenó. La sacó con Alejo Barrales. La tiene Alejo otra vez. La viene a buscar Paredes. Sigue Alejo. Cortina Bajeda. Alejo de 3. Triple. Triple de Alejo. Triple de Racing. 56-40 arriba el equipo de Chivilcoy. La mejor manera de arrancar el periodo de cierre. Con un bombazo. El primero de Alejo Barrales. Jackson para Ríos. Lo doblaban a Ríos. Ríos gira y lo encontró a Cerminato. Cerminato en caro solito. La descargó para Jackson. Hubo falta de Garro. La segunda personal de Tyrone Garro. Es la primera colectiva de Racing en este periodo de cierre. Muy bien. Lo manda a la línea Jackson. 56-40. Está ganando Racing. No han dado bien en toda la noche para los libres. El número 5 del ciclista Carlos Jackson. No, 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 no. Ahí va el primero. Luis Jackson. Aro y nada. Le queda uno más. Le brindamos las mejores marcas, precios increíbles y una destacada atención. Total Dachi Bilcoy SRL. Distribuidora de alimentos. Ruta 30, kilómetro 88-95. Teléfono 2346-422-2752. El segundo de Jackson tampoco, ¿eh? Ha estado peleado con el arro Jackson en los libres. Alex Oberra, le la juega para Depietro. Depietro con Ogarro. Latino Ogarro. Cortino Ojeda. Ogarro domicilio para Depietro. Depietro Maga. Siguel. En cara de Pietro. Ogarro, Cristal, arruinada. El rebote de Jackson. Jackson juega la bucha. Con Francino. Francino en cargo. El carasto. Arruinada. Después de rebotar en el Cristal. El rebote de Ogarro. Ogarro con Alejo Barrales. 56 a 40. Está ganando Racing. Alejo con Ojeda. Ojeda para Depietro. Estica con Ogarro. Ogarro para Alejo. Alejo para Paredes. Ahí falta. Dejer Rafa sobre Paredes. ¿Qué falta? Dejer Rafa. La tercera personal de Federico Dejer Rafa. La primera colectiva de ciclista. Tiene que reponer Racing. Que otra vez. En un arranque. No le permite puntos a ciclista. En un minuto y medio. No ha podido convertir al visitante. Va a reponer Alejo Barrales. La juega para Paredes. Paredes con Ogarro. Ogarro con Alejo. La tiene Barrales. Sigue Barrales con la bucha. Barrales de 3. Es arruinada. El rebote de Jackson. Jackson con Franchella. Cruza el meridiano Franchella. Tiene Franchella. La marcaba de Pietro. Sigue Franchella. Sacó la falta. ¿De quién? Del 14. De Tyrone Ogarro. Es la tercera personal. Tendrá la segunda colectiva de Racing. Irá a la línea. Todavía Franchella. Pero antes hacía una variante. En ciclista vuelve Marvin Cairo. Se retira Federico Giarrafa. Travel Planning. Sociedad Anónima. Excelencia en servicios. Si vas a Buenos Aires. No lo pienses. Travel Planning. La mejor opción. Reservas al 434-133. Muy bien. Va a la línea de libres. Va a tener dos lanzamientos entonces. Tobía Franchella. Ahí va el primero de Franchella. Adentro. Limpito. Le queda una más. Para verte bien y con onda. Trens. Peluquerías. Martes a sábado. De 9 a 20 horas. Trens. Peluquerías. Colón 35. Ahí va el segundo de Franchella. Adentro. Limpito. El segundo también. 56-42. Está ganando el equipo de Chivilcoy. La tiene Alejo Barrales. Marca la jugada a seguir. La juega para Paredes. Cortina Bogarro. Sigue Paredes con la bocha. La descarga para Depietro. Cortina Ojeda. Depietro giró. Tiró de dos. Se engoló sino en la personal. Depietro la dejó corta. Le cayó la bocha a Franchella. Franchella con Cairo. Cairo de dos doble. Doble de Cairo. Doble de ciclista. Pide minuto Diego D'Ambrosio. Ganará sin 56-44. Seguramente será para hacerle un llamado de atención al equipo. No hay que empecinarse en resolver las jugadas rápidamente como hizo Depietro recién. Racing lleva una diferencia interesante. 12 puntos. Pero todavía falta mucho. 7-45. El mejor se lleva los premios. Y en premios lo mejor se llama Trofeo Chivilcoy. Trofeo Chivilcoy. Copas, placas, medallas, trofeos. Trofeo Chivilcoy. Comunicate al 2346-4184-85. O trofeo Chivilcoy. O trofeo Chivilcoy.com.ar. O infarroba trofeo Chivilcoy.com.ar. Hicieron dos, tres goles fáciles. ¿Qué es lo que puede pasar? Nosotros podemos tomar alguna decisión mala, sí. Podemos rar algún tiro con buena decisión, sí. Lo que no podemos bajar allá. Que nos hagan goles fáciles y que nos metan en partidos rápidos. ¿Está bien? Vamos a jugar. Flex. 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 Pero vamos a abrirlo a Tai. Vamos a abrirlo a Tai. Vamos a jugar flex. Tai. El flex donde vos sacás el base y te abrís. Uno contra uno. ¿Está bien? Nico acá. Carlos acá. ¿Está? Flex. Abrimos a Tai. Uno contra uno. Nico le aparece. Dígense los pases. ¿Estamos? Tenemos los fulles de equipo. Si tenemos que parar alguna ofensiva, la tenemos que parar. ¿Está claro? Dale, muchachos. No te quedes. Dale, dale, dale. Muy bien. Ahí estaba Diego Dombrézio. Charlando con sus dirigidos. 7.45. Rista para el final del partido. Ganar Racing. 56 a 44. Va a reponer el equipo de Chivilcoy. Voy por una. Bueno. Ahí está Paredes. Juega la bocha con Alejo. Barrales. Mantiene Alejo. Barrales. Juega la bocha. De pico al piso con Ojeda. Ojeda con Ogarro. Ogarro con Barrales. Barrales para de Pietro. Está con Ogarro. Ogarro en carro del canasto. Pasadito. Cristal y doble. Doble de Ogarro. ¿Cuántos recursos tiene Ogarro? 19 puntos para Tairón Ogarro. Que además está tomando muchos rebotes. Ya tiene un total de 8. 58 a 44. Gana Racing. La tiene Cairo. Cairo jugaba. ¿Para quién? Franchella. Franchella con Jackson. Otra vez con Franchella. Ganó bien. Cristal y doble. Doble de Franchella. Doble de ciclista. 58 a 46. Momento clave del juego. Menos de 7 minutos. Racing con 12 puntos a su favor. Destino Ogarro la bocha. Ogarro con Arejo. Este para de Pietro. De Pietro de pica el piso con Ogarro. Ogarro de 3. Aro cristalinado. El rebote de Cerminato. Cerminato para Ríos. A sube Ríos. Ríos jugó para Cairo. Cairo de 3. Triple. Triple de Cairo. Triple de ciclista. Arriba Racing. 58 a 49. Reduce la diferencia ciclista con este triple de Cairo. Ha metido una buena corrida el equipo visitante. Reduce. Se pone a 9. Lo tiene a la bocha. Ahí está. Arejo Barrales. Este con paredes. Paredes de 3. Aro, aro y nada. El rebote de Cairo. Cairo la juega para Ríos. La sube Ríos. La dejamos en el camino de Pietro. Sigue Ríos. Juega la bocha para Frenchera. Frenchera con Ríos. Ríos de 3. Aro y nada. Rebote de Carlos Paredes. Paredes la juega con Alejo Barrales. Cruza el meridiano Barrales. La tiene Alejo. Lo llama Paredes. La juega con él. ¿De Paredes para quién? Hay falta. De Cerminato sobre Paredes. ¿Qué falta es? Segunda personal de Leandro Cerminato. Segunda colectiva de ciclista. Al cambio en Racine. Vuelve Morris. Se va Ojeda. Se sienta el Nico Ojeda. Vuelve. Joshua Morris. Va a reponer. Alejo Barrales. La juega para de Pietro. Hay falta. De Franchella sobre de Pietro. Primera. Primera de Franchella. Tercera colectiva de ciclista. Vuelve a reponer Racine en zona ofensiva. Que se juegue siempre. Cada vez más y mejor. Asociación de Básquetbol Chivilcoy. Junto a sus equipos afiliados. De Morris para Agarro. Agarro con Alejo Barrales. Este para Paredes. Le pica el piso para Agarro. Le robó por detrás Cairo. Se viene Cerminato. Aro y nada. El rebote. Se va afuera. Con pelote y todo. A reponer Racine. Tornería y soldadura en general de Julio Brucci. Calle 30, número 280. Apoyando al deporte local. Teléfono 4262-26. 15-45-47-65. Agarro juega la bucha con Alejo Barrales. Atiene Alejo. Cruza el meridiano. La juega para Agarro. Agarro con quién. Agarro con Morris. Morris con Alejo. Se le escapa la bucha. La vuelve a tomar. La jugó para Paredes. Paredes ganó la cuerda. Cristal al doble. Doble de Paredes. Doble de Racing. 60-49. Arriba el equipo de Chincoy. Apagando el principio de incendio. Carlos Paredes. Ciclista se venía. Había Chicago a menos de 10 puntos. Pero todavía falta mucho. Cinco minutos. La tiene la bucha French. La French la jugó para Cairo. Cairo giró ante la marca de Agarro. Lo doblaban a Cairo. Sigue Cairo. La tapa de Agarro. Pero estaba todo invalido. Porque había falta justamente de Agarro. No, no. Del 8. Alejo Barrales. Es la segunda personal del base de Racing. Tercera colectiva del equipo de Chincoy. Muy bien. Va a ir a la línea de libres. El número 12. El ciclista Mervin Cairo va a tener dos lanzamientos. Perfumería B&S. Fragancias nacionales e importadas. Artículos de limpieza. Accesorios. Perfumería B&S. Excelentes precios. Con tarjeta Gol. 5% de descuento. Perfumería B&S. Avenida Sarmiento 174. Lanzamiento de Cairo. Aro, aro, aro y nada. Le queda una más. Carnes Mon. En Carnes Mon no existe la inflación. En Avenida 1320, la primera cavidad se llama Carnes Mon. Ahí va el segundo. Lanzamiento de Cairo. Segundo de Cairo. Adentro, limpito. 60 para Racing. 50 para el ciclista. Números redondos. En el partido. Lo tiene Alejo Barrales. Marca a bala. Jugada a seguir. A seguir Ríos. Sigue Barrales. Encaró Barrales el canasto. Pasó por debajo. La jugó para Paredes. Paredes otra vez con Barrales. Este para Morris. Se le escapa la pelota a Morris. Y le quedó a Cairo. Y Cairo con faja. Le dejó en el camino de Pietro. Después la jugó para Franchella. Tiene Franchella. La jugó para Cairo. Sigue Cairo. Entre la marca de agarro. Giró Cairo. Tiró de dos. Cristal y nada. La maniqueó Paredes. Le quedó Jackson. Doble. Doble de Jackson. Doble de ciclista. 60-52. Arriba Racing. Ocho puntos de ventaja para Racing. Que deberá ser inteligente en las próximas ofensivas. No permitir la reacción más allá de esto del equipo visitante. La tiene de Pietro. Lo doblan a de Pietro. Sigue de Pietro con la bocha. La descargó para Alejo Barrales. Solito de tres. Triple. Triple de Alejo. Triple de Racing. 163 para Racing. 52 para el ciclista. Segundo triple de Barrales en el cuarto. Más salvador que nunca. Franchella juega la bocha para Cairo. Cairo con Cerminata. Amaga Cerminata. Lo encaró Paredes. Se le escapa la bocha afuera. Cerminata. Repone Racing. Transporte Internacional CDC. Confiabilidad sin fronteras. Junto al básquetbol local. Restan 3.30 para el final del juego. Se viene un cambio en ciclista. Entra Maximiliano Tamburini. Porto Díaz. Franchella. Cuidado con los triples de Tamburini. Va a reponer Carlos El Chiqui Paredes. 63.52. Gana Racing. Panele para Ogarro. Tiene Ogarro. A domicilio con Alejo Barrales. Hay falta de Tamburini. La segunda personal de Tamburini. Está en penalización. El equipo visitante tendrá dos lanzamientos libres. A ver. A ver. ¿Qué pasó? No, esta es la cuarta. Esta es la cuarta. Ajá. Recién ahora en penalización. Muy bien. Protestaba el entrenador de ciclista. Paredes jugó con Ogarro. Latina agarró. Se frena. Ogarro. Juega la bucha para Paredes. Paredes con Alejo Barrales. La descargó para Paredes. Y va Paredes y se frena. Amagó. Tiro de tres. Triple. Triple de Paredes. Triple de Racing. 66.52. Arriba el equipo de Chilicoy. Consiguiendo 14 puntos de ventaja Racing. Más que tranquilizadores por los tres minutos que faltan. Tranquilización. Falta. A ver. No. Sí, 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 sí. Falta de Morris. Falta de Morris. Sí, se sabe de la falta técnica, ¿eh? No, no. Falta de Morris es la cuarta. La cuarta personal de Josh Morris. Esta es la cuarta también colectiva de Racing. Tendrá reposición en zona ofensiva el equipo visitante. Muy bien. La cuarta entonces de Morris. Va a ir a la línea de libris. No, 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 no. Tiene que reponer. Tiene que reponer el ciclista. Muy bien, voy por una. En telefonía móvil. Cels Chivilcoy. Siempre promociones. En Pellegrini 66. La telefonía es Cels Chivilcoy. Muy bien. Ahí está. Uno de los árbitros. Hablando con la mesa de control. Piedra buena. No, no. Maximiliano. Falta técnica Ríos, claro. Sí, sí. Falta técnica Ríos. Es la segunda personal. Veremos cómo continúa el juego. Tiene el lanzamiento Racing, ¿eh? Lanzamiento Racing. Muy bien. Bueno. De la pelota para el ciclista, hay lanzamiento para Racing ahora. Marcó quinta, a ver. Marcó quinta. ¿Será de Morris? A Ríos, a Ríos. Ah, lo descalificó a Ríos. Bien, bien, bien. Lo descalificó a Ríos. Ingresa en su lugar, en su amado. Muy bien. Si fue Ríos, entonces. ¿Qué habrá dicho Ríos, eh? Sí, algo habrá dicho. Ahí va el lanzamiento de Tarebes. Adentro, limpito. 67, 52. Y ahora tiene que reponer ciclista. Ajá. Por la falta de Morris. Muy bien. Ahí está. Va a reponer el ciclista a través de Amado. Restan 2, 57 para el final del juego. Amado juega con Cairo. La tiene Cairo. La jugó para Tamborini. Está en la marca de Alejo Barrales. Sigue Tamborini. Tamborini jugó la bocha para Serminato. La tiene Serminato. Lo marca Paredes. Serminato de tres. Se quedó corto. La cayó a la bocha allá de Pietro. La dejó con Alejo. La tiene Barrales. Lo marca Tamborini. Marca la jugada. Seguirá lejos. La jugó para de Pietro. Lo doblan a de Pietro. Sigue de Pietro con la bocha. La sacó con Ogarro. Ogarro, domicilio para Barrales. Cortinado, Ogarro. Sigue Barrales. Barrales. De dos. Arruinada. El rebote de Pietro. De Pietro, Cristal y nada. Ahí falta. De Cairo. Sí. Sí, del doce. Marvin Cairo. La segunda personal. Irá a la línea. El jugador de Racing. Porque está en penalización. Ciclista. Vuelve Gia Rafa. La cancha se va a Cerminato. Arrestan 2.15 para el final del juego. Gana Racing. 67.52. Va a Tairon Ogarro. De línea de libre con dos lanzamientos. Ahí va el primero. El primero de Ogarro. Vamos a ver qué pasa con este. El primero de Ogarro. Adentro. Limpito. Lo queda uno más. Centenario Automotores. Sociedad Anónima. Único concesionario oficial Chevrolet en la zona. Ruta 5 kilómetros 158. Teléfono 42. 71.82. Ahí va el segundo de Ogarro. Adentro. Limpito. El segundo también. 69.52. Está ganando Racing. 21 puntos. 11 rebotes para Tairon Ogarro. La tiene a la bocha Amado. Amado jugó para Gia Rafa. De 3. Aro Cristal y nada. El rebote de Ogarro. La jugó para Alejo Barrales. La tiene Alejo. La subió Alejo. Los corría Tamburini. Alejo marca la jugada a seguir. Barrales juega a la bocha. Para Paredes. Paredes. La jugó. Ahí para Borris. Hay falta. Sobre Morris. De Jackson. Tercera. Tercera de Jackson. Irá la línea Morris con dos libres. Resta 1.48 para el final del partido. Al cambio en ciclista. Nahuel Amichetti. Y a la cancha se va Corbin Jackson. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Va a ir a la línea de libres. Morris con dos lanzamientos. Le van a quedar 1.48 al partido. Después de esto. Ahí va el primero de Morris. Disparo. Y nada. Le quedó uno más. Calidad. Prestigio. Seriedad. Años. Siendo los números unos del mercado. Chivilcoy Bombas. Fuertes. Armada con Rulemanes. INAH. Chivilcoy Bombas. Te ofrece kit de distribución INAH y Continental. Los mejores. Chivilcoy Bombas. Fuertes. La tiene Tamburín. La segunda de Morris adentro. 70 a 52. La robó de Pietro. La entierra de Pietro. La entierra. ¿Sí? Ahí va. No. La puso arriba del canasta para darle dos puntos más a Racing. 72 a 52. Gana Racing. 17 puntos para de Pietro. La tiene la bocha Amado. Amado la juega para Tamburini. Tamburini juega para Cairo. La gente de Chivilcoy empieza a festejar una nueva victoria anticiclista. Cairo de dos. Arruinada. El rebote de paredes. Paredes con Alejo Barrales. La lluvia Alejo. Marca la jugada. Seguire. Cruza el meridiano. Lo sigue Gerrafa. Sigue Barrales con la bocha. Amaga Barrales ante Gerrafa. Sigue Barrales. Barrales con Garro. Se resbaló Garro. Se resbaló. Parviola vertical. La tiene Tamburini. Hay falta de Alejo Barrales. Tercera personal de Alejo Barrales. Tendrá que ir a la línea Tamburini porque está en penalización el equipo de Racine. Antideportivo le cobraron. ¿Le cobró antideportivo? Bueno. Dos para Tamburini. Pilota para el ciclista. Va a venir Juan Pablo Lacaba en Racine con la camiseta número 13. Seguramente se va a ir a Garro para la ovación del público. Muy bien. Ahí está. Se va a ir a Garro. Se va a ir a Garro. No. Se va a Morris. Se va a Morris. Buen partido de Morris también. Déjame ver los números de Josh Morris. Hizo un total de 8 puntos y 7 rebotes. Muy bien. El primero de Tamburini. Adentro limpito. Buena presentación de Morris. Y además ganas. Que es lo más importante. El segundo de Tamburini. Adentro limpito otra vez. Se va a venir Matías Gómez y Lucas Andujer a la cancha. 71-54. Paredes y Ogarro se van Gómez y Andujer a la cancha. Y en el equipo de ciclista, Silvano Merlo, el hijo del Chuni, va a la cancha. Se retira Martín Cairo. Marvin Cairo. Muy bien. Ahí está Merlo. Va a ser encargado de la reposición. Merlo juega con Amichetti. Amichetti a domicilio para Tamburini. La tiene Tamburini. Tiró de 3. Ah, no cristal ni nada. Rebote de Amichetti. Lo robó Andujer. Andujer juega a domicilio con Alejo Barrales. La gente de Chivilcoy aplaude a Victoria Berrassi. Está ganando 71-54. Le quedan 30 segundos al juego. Ahí va Depietro. Depietro en caro. El cristal a Aronada. Arrebote de Luchelo ganó la cava. La sacó para Alejo. Alejo la manotilla y la tiene Andujer. Ahí falta de Tamburini. Sobra Andujer. ¿Qué falta es? Tercera de Tamburini. Van Andujer a la línea con dos libres. Se vienen los pibes. Se vienen los juveniles en Racing. Denis Bozzarelli. Romulo Iguici. Por Herbel de Pietro. Y Alejo Barrales. Muy bien. Va a ir Andujer a la línea de libres. Va a tener dos lanzamientos. Van a quedar 15 segundos y décimas para el final del juego. El primero de Andujer. Aronada de Quedro más. El globo no para. Asociate a un club que crece. Fútbol masculino y femenino. Salones de fiesta. Canchas de tejo. Colonia de vacaciones. Camping con parrilla. Avenida Lisandro de la Torre. 351, teléfono 459, 358 o 2346, 50, 09, 75. Huracán, un club hecho por y para vos. El segundo de Andujer adentro. Ahí va, se mandaba Silvano Merlo. Cristal y doble. Doble de Merlo. Doble de ciclista. 72, 56. Tiró Bozzarelli desde la mitad. Cristal y nada. Se terminó. Ha ganado Racing. Sobre ciclista de Jurín. 72, 56, Ángel. Aficiar honesta transmisión. Claudio Gracia de Inmobiliaria. Ferretería Vega. NC Motores. Transporte Internacional CDC. Chivilcoy Bombas Fuertes. Calzados Tacos. Supermercado La Nueva Cooperativa. Asociación de Básquetbol Chivilcoy. Ferretería Manolo. Comisario Seijo Dona. Trofeo Chivilcoy. Tiperna Aberturas. Autoservicio Los Tatinos de Sergio Mastráncero. Empresa San Nicolás. Electrogar UMAFE. Pinturería del Centro. Fanático. Centenario Automotores. Marmolería Belgrano. El Apol Deportes. Pinturería Arcoiris. Perfumería PIS. Ortopedia Moreno. Inquietos. Espacio 1 Eventos. Óptica Imagen. Tornería y soldadura en general. De Julio Bruci. Helado Suizo. Mipri Hogar. Corralón primero de mayo. Club Atlético Huracán. Oscar Raúl Fernández Seguros. Escuela de Fútbol Infanto Juvenil del Club Cerámica Argentina. Brutas y Verduras Don Floro de Pablo Chirelli. El Agustín del Automotor. Tarjeta Gol. Agustina Batistín. Contadora Pública. Grandes Chiquens. Jueguitos Maipú. Crack Logística y Transporte. La Turquita. Patio Padel. Pergamino Automotores. Tren Peluquería. Total Dash Chivilcoy. SRL. Estudios Corraro y Asociados. Automotores España. MTH Grilón. Petit Hotel. Evington House. La Casa del Matafuego. La Gomería. Carly Spon. El Coy. Travel Planning. Puerto Argentino. Eduardo Felicia Automotores. Gomería Mistre de Juan Carlos Aldecoa. Muy bien, me voy al campo de juego con Martín Lazara. Adelante Martín. Bien, Mauro, acá estamos con Carlos Paredes. Vamos a charlar con Carlos Paredes. Porque no se le daban las cosas al equipo. No se le daba a Carlos hasta que llegó el momento de las conversiones. Y también hubo que poner mucha garra. Carlos, se ganó un partido durísimo, ¿no es cierto? Sí. Era un equipo duro. Hoy en día estaba incontable. Estaba muy pesada la cancha. Fuimos un flojo primer tiempo. Y salimos del segundo a hacer lo que mejor hacemos. De estar bien duro atrás. Hacerlo tirar malos tiros. Forzar otras situaciones. Y aprovechaba a Alejo, Kiki, Tyron, que corren la cancha. Así que pudimos sacar el partido. Se me ocurre que el entretiempo fue bastante conversado por parte de Diego. Digo, para ordenar al equipo. ¿Fue así, Carlos? Bueno, sí. Sabíamos lo que teníamos que hacer cuando fuimos dentro del vestuario. Teníamos que seguir el plan de juego que nos veníamos a proponer. El primer tiempo no nos salió. Y el segundo... Tratamos de dar todo y... Y bueno, no podemos llegar al punto. Más breve, Pablo. Está escuchando Carlos Paredes. Bueno, Kiki. Felicitaciones. Una gran victoria nuevamente frente al ciclista para seguir sumando, para seguir escalando posiciones. En el primer tiempo no nos salía nada, viejo. Sí, no. Atrás, más que nada, ellos estuvieron muy libres jugando. Estaban cómodos. Y a nosotros adelante no nos salían las cosas. Y nosotros sabemos que somos un equipo que cuando estamos bien atrás, adelante fluye todo. ¿Cómo nos costó un bocar de tres, Kiki? ¿Cómo, disculpa? ¿Cómo nos costó un bocar de tres? Eh, no quiere entrar. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Esto es largo y... Y donde sea hay que dar una mano para el equipo para que vean. Kiki, Pablo te saluda. Felicitaciones, eh. Gracias, Pablo. Este, no. Fijate vos lo que son las cosas, ¿no? Todo es una cuestión de confianza. Porque cuando empezó a entrar, la gente se levantó, el equipo creció y a partir de ahí no cayó más. Sí, la verdad que desde que arrancó el torneo la gente nos viene siguiendo. Eh, eso es un plus para nosotros. Pero bueno, eh, trabajamos en la semana para venir acá a dar todo. Si la gente nos sigue, es un contimento más, ¿no? Bueno, buena presentación de Morris, Kiki, hoy. Por ser el primer partido, por pocos días con el grupo. Eh, pero ha hecho un buen trabajo. Sí, eh, era lo que necesitábamos. Poder descansar la pelota un rato ahí. Eh, que nos ayude los rebotes. Eh, y ayudar en la defensa de lo que el, el, el pido grande de ellos. Felicitaciones nuevamente por el triunfo. Anda, que Mariano te está esperando ahí. Mandale saludos por el cumpleaños, Mariano, de eventos deportivos, eh. Dale, un abrazo, gracias. Muy bien, eh. Muy bien. Vamos a esperar a otro jugador, Mauro. Ahí estaba Carlos Paredes. Mientras esperamos a alguien más, vamos a escuchar, eh, vamos a presentar el comentario de esta victoria de Racing en la voz de Pablo Tribucio. A ver. Bueno. Le damos. Dale, Tribucio. Este, era una cuestión de confianza, ¿no? Racing, lo dicho por paredes, había jugado muy mal el primer tiempo, no le habían salido las cosas. Lo pudo sostener porque ciclista tampoco fue una luz, eh, con buena defensa Racing también. Y quedó nada más que 11 puntos abajo. Podía parecer mucho. Pero Racing salió, eh, muy enchufado en el tercer cuarto. Y un tercer cuarto que resultó ser de ensueño. Porque ahí le salió todo al equipo de Chivilcoy. Le metió un parcial de 30 a 6. 30 a 6. En un cuarto metió más que en todo el primer tiempo el equipo de Chivilcoy. Apareció la fluidez en el ataque. Eh, la defensa funcionó de mil maravillas. Eh, aparecieron los triples. Empezó a golear de Pietro. Empezó a golear Hogarro. Y en base a esos dos en la ofensiva. Pero a la defensa de todos. El equipo de Chivilcoy logró dar la vuelta. Y después ya no cayó nunca más. Se mantuvo firme. Un cierre de manual. Con ciclista saliendo a presionar. Para que el reloj no corra. Con Racing haciendo las cosas bien. Manejando los tiempos. Y aprovechando para seguir estirando la brecha. Que finalmente fue de 16 puntos. Un partido clave. Tenía que ganar Racing. Y hoy lo logró ganar. Muy bien. Vamos a presentar las estadísticas del juego. Ahora en la voz de Pablo Tribucio. Ofertas de supermercado La Nueva Cooperativa. Vigente desde el lunes 21 al sábado 26 de enero inclusive. Aceite mezcla óleo mil por 900 mililitros. 44 pesos. Arena de deudante. Sarita por un kilo. 26,50. Café instantáneo Arlistán por 170 gramos. 117 pesos. Galletitas Clásica Express por 3 unidades 36 pesos. Supermercado La Nueva Cooperativa. De Chivilcoy para Chivilcoy. 9 de julio 117. Teléfono 422 100. Envíos a domicilio. Los 73 puntos de Racing. Carlos Paredes 14. Tayron Ogarro 21 más 15 rebotes. Alejo Barrales 12. Herbel de Pietro 17. Nicolás Ojeda no convirtió. Lucas Andújar un punto. Matías Gómez no convirtió. Denis Bozzarelli no convirtió. Romulo Vinici no convirtió. Juan Pablo Lacaba no convirtió. Y Josh Morris 8 puntos y 7 rebotes. Del lado del ciclista Tamburini 11. Martín Cairo 8. Enzo Amado no anotó. Federico Giarrafa 2 puntos. Corbin Jackson 14 puntos y 11 rebotes. Leandro Cerminato 6. Nahuela Michetti no anotó. Tobía Franchella 6. Silvano Merlo 2. Franco Lombardi no convirtió. Y Maximiliano Ríos que fue descalificado. 7 puntos. Muy bien. Nos despedimos. Se lo dejamos a Martín Vazala trabajando abajo con el grabador. Para la zona. Le recordamos a la gente que Racing volverá a jugar el próximo domingo. Este domingo. 27 de enero. Pero fuera de Chivilcoy. Como visitante en la ciudad de La Plata. Frente a Gimnasia de Grima. Y que en Chivilcoy volverá a jugar recién el domingo 3 de febrero. Como local. Recibiendo a Centro Español de Plotier. Muy bien. Esperamos haber sido dignos. Nos vamos. El agradecimiento enorme a todas las empresas que hacen posibles estas transmisiones. Ángel Arbelich en la puesta en el aire. En Estudios Centrales. De Radio Sonic FM 101.1. A la gente de JMV Producciones. A cargo del mejor streaming de la Liga Argentina. El agradecimiento enorme señor a Martín Vazala. Ahí trabajando en el campo de juego. A Pablo Tribucio en comentarios y estadísticas. ¿Quién les habla? Mauro Morales. Nos despedimos. Nos reencontramos cuando el básquetbol nos convoque nuevamente. Chau. Hasta todos los momentos. Chau.